Esto está malísimo, todo va libre con descarga, ambiente de libertad, todo con él, desde la casa de Macar. Todos vienen a Miami a pasarla bien, andan buscando un panchar, y se encuentran con un show que hace ya Michelle, desde la casa de Macar. Esto está malísimo, va libre con descarga, ambiente de libertad, todo con él, desde la casa de Macar. Hay artistas invitados, yo también, los amigos nunca faltan, cada vez crece más Miami TV, desde la casa de Macar. Esto está malísimo, Cuba libre con descarga, ambiente de libertad, todo con él, desde la casa de Macar. Esto está malísimo, que rico, esto está malísimo, sabroso, esto está malísimo, que farándula, desde la casa de Macar. Porque somos Miami TV Porque somos Miami TV Porque somos Miami TV Porque somos Miami TV Yo sí sé que es lo que tiene Miami Que la gente va llegando y se queda Yo sí sé que es lo que tiene Miami Que está en la casa de Macar esta feira Yo sí sé que es lo que tiene Miami Que la gente va llegando y se queda Yo sí sé que es lo que tiene Miami Que está en la casa de Macar esta feira Porque somos Miami TV Porque somos Miami TV Porque somos Miami TV Porque somos Miami TV Esto está malísimo, Cuba libre con descarga Yo sí sé que es lo que tiene Miami Que la gente va llegando y se queda Yo sí sé que es lo que tiene Miami Que está en la casa de Macar esta feira Yo sí sé que es lo que tiene Miami Que la gente va llegando y se queda Yo sí sé que es lo que tiene Miami Que está en la casa de Macar esta feira Porque somos Miami TV Porque somos Miami TV Buenas noches Buenas noches y bienvenidos a la casa de Macar Hoy me encuentro en un primer piso Ya te veo Qué ridícula me siento hoy Es que estoy, miren En Caramá Esa es la ventaja de las chiquiticas Que podemos crecer un poquito Oye, gracias a todas las personas Que están conectadas desde ya En Facebook y en YouTube Gracias también por todos los comentarios Tan bonitos que nos han dejado Del programa del martes que lo hicimos Vuelvo y repito Con un inmenso amor y con muchísimo respeto Muchísimas gracias De verdad, de verdad, de verdad Qué bien Oye Mira, mira Aquí ya están diciendo Que dónde está Felito Felito Vamos a decir la verdad Ok Vamos a decir la verdad Felo Está castigado El problema es que Felo Hay unos días Ahí en la semana Que Margot No lo deja salir de la casa Y lo castiga Y Oye, estamos en ausencia de De machos De hombres Aquí varones Ah, viejo Hombre Viejo Pero, pero Pero Claro Está bien El único Que bien Que buena Que bien estoy rodeadito De Viste, viste Me parece Y qué pasó con Ramoncito Tampoco Felito Y yo sé que está castigado Justo Justo estaba escribiendo Que dónde está el tío El tío El tío Tiene que estar llevando Está por llegar Está también por llegar Ania Linares Que es la invitada de hoy Llegarán juntos Ay Dios Ya empezó Llegarán juntos Ania Y el tío Ramoncito Veloz Ay papá ¿Será? Llegarán juntos La verdad es que El tío Nunca, nunca Llega tarde No, qué raro De hecho Siempre llega Hay personas preguntando Dónde está el tío Ramón Está bien de salud Todo bien Pero raro de verdad No haya Giselle Martín Y el tío Ramoncito Eso mismo nos estamos preguntando Eso mismo nos estamos preguntando Esperemos que de un momento a otro Pueda entrar Eh A lo mejor Villea Con Ania Digo yo Felo No está físicamente acá Pero está en el chat Felo está en el chat Margolo deja entrar en el chat Margolo deja entrar en el chat Porque no tiene que salir Ay hoy me voy a dar gusto Yo hablando de Felito Claro Como él hace Cuando yo no estoy Que me dice bruja Que dice que Que yo hago desnudos Ay Felito prepárate Yo vi una vez a Felo Con un desnudo en el teatro ¿Verdad? Sí Qué cosa más fea Y te quedaste Te quedaste tema marizado Te la serví bandeja Y se rebate Qué cosa más fea Te quedaste Ese es tu trauma mi amor ¿Y cuál? Ver a Felo desnudo Qué malas son estas mujeres caballeros Por Dios Bueno, bienvenidos a la casa de Maca Que también es la mía La de todos ustedes La de Diana La de los amigos Y de toda la gente La gente linda Los maqueños que están ahí conectados Porque esto va a estar hoy Maquísimo 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 Y quiero adelantarles Que hoy vamos a tener a Ania Y en noviembre Está Mirta Medina con nosotros Eso está bueno Sí señor Que hay muchas personas Que nos han escrito Pidiendo a Ania Pidiendo a Mirta Así que estamos Complaciéndonos A nosotros mismos Y a ustedes también Sí, no Y Maquita Que hoy hablábamos Ania está cumpliendo 51 años de carrera Que hoy vamos a estar Hablando con ella De todo Ay caballero pregunten Por favor No sean tímidos Manden todas sus preguntas Pregunten Bueno Todo lo que quieran saber De ella Desde donde nació Sí Todo Su vida Hay un clip Que resume un poquito La carrera de Ania Un clip Que agarré De la página De Facebook De Ania Que por favor Si lo podemos poner Mi querido Maxi Maxi Ponlo por ahí Arriba Argentino Che Tira para acá Tíralo por ahí Esas imágenes Eso lo agarré De la misma Mira que bella Ania por Dios Una estrella Quiero decirte Que Ania Mantiene la misma cara La misma cara Y yo creo Que mantiene La misma voz La misma voz Mira Yo estaba hablando Hoy justo con Jan La voz Sasa De Ania Linares Es increíble Ahora por un tema De derecho de autor Yo no pude poner Ese clip Lo que está teniendo Es un audio Que yo pude poner Porque por el show tour No puedo usar Temas de ella Porque nos tumban El show inmediatamente Familia Ahí en YouTube Nos tumban el show Pero bueno Para que podamos ver Ania un poco En toda su carrera Porque hoy Justamente ayer 20 de octubre Día de la cultura cubana Ania estaba cumpliendo 51 años de carrera De vida artística Y ella lo va a estar Celebrando este fin de semana Y lo va a estar Celebrando hoy Ahí está con A mi manera Wow Ahí termina justo Es una Dios Ya hay personas preguntando A ver si a qué edad tiene No yo no sé Lo va a responder Ok Les cuento las cosas Que pasan Discúlpame En vivo Alguien que no se quiere Quedar dado Aquí está Felito Laera Ay tan gracioso El castigado Eh familia Eh Oye Espérate Te voy a poner Allí al lado Porque la bronca tuya Es con Diana No conmigo A ver Qué vas a decir Felol Laera Mira Primero Lo que voy a decir Pero primero Mandarle un saludo A todo el mundo En el medio De eso Te quería decir Voy a dejar a Ania Para el final Te quería decir Que muchas felicidades Eh Por el premio De tu Mamá Eso es conmigo Con las polacas Ah Ok El premio De las polacas Y bueno Y felicidades A Taimi también Que es la Contraparte ahí La contabonita De esa cosa Eh De ese corto De Carlito Bapa Que es una gente Que nosotros Queremos tanto Estamos viendo Eh Justo ahora Un titular Coralito Veloz Gana Mención especial En el festival De cine De Seattle Por esa actuación Espectacular Que Que Ahí lo vamos a ver Eh Ahí está Coralita Veloz Gana mención especial De actuación En el festival De cine Latino De Seattle Felicidades Es muy merecida Es por las El corto Las polacas Dirigido por Carlos Barba Y actúo mi mamá Y mi hermana Estoy feliz Y ella está Más que feliz Me imagino Por supuesto Y yo estoy muy feliz Por los tres Sí señor Por Carlito Por tu mamá Y por Tarmin Sí señor Y Ania Mira Que tengo un chisme Tú no sabías Que yo hice esto En un videoclip Tuyo Ania no está aquí No ha llegado Felito la era Pero que chochera No 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 hay Dios Bueno mira Tú se le pasa Este video después Yo hice esto En un videoclip De Ania Dinari Santiago de Cuba Ella estaba haciendo Una novela Que se llamaba Cuatro Mujeres Yo también Estaba haciendo Esa novela Empezaba yo Como actor profesional Que se va Y Tenía un personajito Ahí Ah se lo vamos a decir Estaba pintado de rubio Estaba pintado de rubio Ok Pues se lo vamos a decir Cuando llegue Ania Felo Te salgo de espalda Hombre que pasa Hombre que pasa En el videoclip De Ania Dinari Estaba sentado En una silla Pero la mano Que se me dio el pelo Felo Te queremos Y pórtate bien Para que Margot te deje venir En Marte Bye 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 Felo Bye Ay Dios Oye vamos a ver El trailer De Las Polacas El corto Que actúa Mi mamá Que ganó mención especial Y donde actúa Mi hermana Dirigido por Carlos Barba Ya lo viste Ya lo viste Yo tampoco Tenemos Además René se fue porque era un cobarde ¿Quién tuvo miedo a tener un hijo? ¿Y a qué viene tanta defendedera con René? Mucho que tú decías Que René era demasiado mulato para tu gusto Como te gustaba a ti Ir a ver a tu abuelo Ay ya que arroz con pollo la chorrera Que rico Cada vez que yo paso por aquí veo esto pelado Se quedó atrás el cortón de abajo ¿Dónde estará metido? El rol es que mi abuelo le regaló Tu padre siempre fue un hombre que defendió sus principios Y en sus principios estaba Darme golpe cuando yo me fugaba de la beca Porque dirigir un batallón militar Pasó a dirigir una brigada en el antiguo campo socialista De militar a ferrocarrilero Esto se recalentó Lo están presentando en festivales Pronto va a estar en New York Lo van a presentar en el festival de Nueva York Hasta que no lo presenten en festivales No lo vamos a poder ver Exactamente Así que mucha felicidad Caballeros en el chat Están preguntando ¿Dónde está el tío? Nosotros nos estamos preguntando lo mismo que ustedes Y otra de las preguntas que hay acá Es Que si mi tío y Ania fueran pareja No lo sé Habrá que preguntarle a mi tío y a Ania Así que Quédense ahí conectados Y compartan para ver Qué bien Pero cuando va ¿Ania? Mi tío Ay Por favor Muchachos Estamos esperando por ti Disculpen la demora Pero esta noche me emborracho bien Bueno Me mamo bien Mamado Tío ¿Estás contento de llegar? Por la elemención especial Que le dieron a mi hermana ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah ¿Qué pasa? No yo sé que era por la visita Disculpen la demora Es que Cuidado Tío Puedes festejar con agüita Con hielo Tío Yo tengo Antes de Antes de Relajarnos Están preguntando en el chat Hoy está con nosotros Ania Linares Ajá Sí ¿Tú sabes? Sí, sí Ok Y están Y están preguntando En el chat Si ustedes fueron pareja Eh Y si por eso viniste tan lindo vestido hoy Ta 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 Ah Para impresionar La verdad La verdad Él siempre viene bonito Ay, gracias Lo siento Pero esa es la realidad La verdad La verdad Ok Bueno Yo de estas cosas No hablo Los hombres no tenemos memoria Pero por favor Bueno Eso no Ser pareja de una persona No hay que ser un desmemoriado Ok Le preguntaremos a Ania No hay que ser un desmemoriado Ah No Si Ania habla Que hable Ah ¿Tú prefieres dejarle Yo mantengo aquí Estoy sin La incógnita Tú Tú prefieres Dejar que sea ella La que responda Por supuesto Ah bueno Esas cosas Que caballero Y si Acuérdate que yo Me permito los pulmones Ay Me tira Estoy jugando Estoy jugando Por tu madre Ok Ya Si ella me quedan Saque Bueno Ya Sí Ay Mi madre Ok Lo que En serio Lo que se va a formar Esta noche Hay muchas personas Ya preguntando Quieren saber Quieren saber Muchísimas cosas Así que Usted comparta 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 Porque lo que No responda Mi tío Pues se lo vamos A preguntar A Ania Yo lo que pienso De Ania Que es una magnífica Pero magnífica Intérprete De Una cantante Increíble Y una magnífica Actriz también Una compañera mía De hace muchos años Que la conozco Bueno Ya Bueno Y ya ¿Cuántos años Tuviste con ella? Yo Desde Que lo diga Ania Ah Bueno Pues le preguntaremos A Ania Tío Le preguntaremos A Ania ¿Cuántos años Cumple Ania? ¿De qué era? Bueno Yo la conozco ahí Hace 51 años Que la conozco Ya Ok Está bien Yo no sé cuándo Yo Yo no sé No porque Yo soy más viejo De todo aquí Mira Muchas gracias A las personas Que están Conectados Ya hay Muchísimas Más de Chacienta Quiero decirles Que este domingo Hay más de mil personas Conectadas Y quiero decirles A las personas Que están acá Los amigos Sobre todo De Abel Rodríguez De la familia De Abel Este domingo En la 30 Jan si me ayudas Ahí está 34 34 West Flagler Street Se llama Felipe Caballero Va a ser De 4 a 8 Vamos a recordar Abel Van a estar Sus amigos Su familia Vamos a A poder pasar Como Ana Explicó El martes Vamos a ver Videos de Abel Y recordar Abel Justo Como Él se merece Con esa Sonrisota Y esa energía Que tenía Abel Rodríguez Así Vamos a recordar Abel Así que ahí Los esperamos El domingo Ok ¿Quién puede haber llegado? Ania Vamos a preguntarle Ahora Porque tengo que decirte Rápondes Pregunta ¿Quién es? No ¿Cómo que quién es? Eso lo acepté tú ¿Quién es? Hola No es Ania ¿Cómo que Ania no está? ¡Es Cuca Veneno! ¡No! Me dijeron que Ania Iba a estar aquí hoy Yo vengo Yo soy como ella ¿La Cuca Veneno En los Miami? Me encanta la ciudad Mi amor ¡Ay! ¡Ay! Permiso ¿Que me está que Ania no ha llegado? No No Pero ella viene Claro Adelante Como ella Hola ¿Cómo es? ¿Cómo estás? ¿Qué tú quieres como ella? ¿Eh? A mi medida y a mi manera Y dispuesta a todo ¡Ay no está! ¿Cómo tú estás? Ania Ania Hace como 18 años No te veo mi corazón Díaz Dice ¿Verdad? Estoy vivida Mucho tiempo Desde que fuiste a mi casa Hace muchos años ¡Ay! ¡Con maicuta cuenta! Tío Te presento a Cuca Ya yo me acabo de presentar A Cuca Cuca a su pie Cuca está soltera Ay no me digas esas cosas No Cuca Tranquila Tranquila Ya yo estoy pasado de bojera No, no, no Si yo estoy buscando un chubar Eso es lo de No, no No importa Cuca ponte coja ¿De dónde me puedo? Suelta Esto es la cartera Vino pa'cá Siéntate Mira el carterón de Cuca No, no Es de Charol mi amor De Charol ¿Y los zapatos? ¿De Charol? Siempre yo Yo tengo que brillar Los zapatos Yo nunca le brillan Calentica la Cuca Calentica la Cuca ¿Qué pasa? No, no Me dijeron que pa' allá Muda Cuca Múdate, múdate Dicen que hay buen trabajo acá No sé si es verdad Pero dice que se va a Tenerito en la calle 8 Yo no sé Yo estoy jubilado ¿Tú? Sí ¿Sí? ¿De qué? Jubilado de todo Yo soy una persona mayor Tío, 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 tío La llama dentro Y nosotros Imagínate yo Con un machete Intentando abrir la puerta Yo María Silvia Si no es que ella Viene el vecino Al lado Mira, miro con un taladro Mira el video Y rompió todo aquello Hasta Cacerola Bueno, no es más Que eso tiene doble seguro Lo que es un hombre En casa y con un taladro Muy importante Un taladro en casa Muy importante Un taladrito en casa Claro Cuca, cuéntame ¿Qué haces Por acá, por Miami? Ay, mira, te cuento Me los invito Los invito, he venido Porque yo llevo tanto tiempo Que nada sola Más sola piada Que la una ¿Verdad? Fíjate que yo aspiro Que cuando la soledad Venga a mi casa Ya me encuentro acompañada Porque Cuca Caballero Cuca no vive en Miami Cuca vive Dile, dile a la gente No, yo vivo en Tennis En Nashville En la Ciudad de la Música Pero llevo tres años Que nada Y me levanto a veces Con una confesión Ay, una confesión femenina Me levanto por las noches Con unas ansiedades, mi amor ¿Y qué haces? Y con una humedad ¡Nada! ¡Echarme agua! ¡Agua! Y entonces mira Me dijeron ¡Agua para refrescar! Para refrescar Y vengo Porque van a lanzar Este libro mañana Por aquí No estáis en rueda Porque las direcciones Soy malísimas No soy nada Ay, le cogí el dedo a Cuca Y se trata Tu universo Y tú de Sandra Pérez Ya te cogieron algo Te cogieron el dedo Bueno Mira, si la suya Se me desparató en la pesta Me la tuve que quitar Imagínate O en el calado Era la abrila puesta yo Y la peluca adentro No podía llegar aquí Mira, pues muy interesante Porque es un libro de energía De espiritualidad No es un lector No es un libro para leer Es un libro para interpretar Así que ahí me encantan las cosas Y todos esos misterios Rico y bonito ¿Dónde va a ser? De Sandra Pérez Aquí está la dirección Porque yo soy malísima Para las cosas Aquí en Miami Por aquí está Creo que se quitan aquí Debería ir ¿Y tú? ¿Cuándo está? ¿Es mañana? Mañana Mañana a las 8 De la noche Mira a ver Mañana viernes Mañana viernes Es en la ¿Vuelo aquí? 111 Southwest Y la quinta avenida Se llama Creation Art Center Y el libro se llama Tu universo y tú Me encanta Vieronlo aquí por Sandra Pérez Un beso al corazón Que he venido de lejos Sandra que estuvo Aquí en martes Sí Casualmente Por Felicidades Felicidades No pero no me van a Sembrar Ni nada de eso No que yo soy Medio ligada por esa parte Ay Dios mío Bueno cuénteme ¿Cómo está todo por aquí? Cuéntame tú Espera ¿Qué pasa los domingos En Tennessee? Ay te lo cuento Los domingos Ay bueno Hay un espacito Que tengo ahí en casa Donde siempre invito A bueno A mis amigos A la producción Que siempre Tengo contacto Con gente famosísima Que yo no los conozco Y pero bueno Compartimos un poco de historia Y si quieres enterarte De 10 me ingresé siempre De un invitado Pues nada Todos los domingos A las 6 de la tarde ¿Y por dónde lo vemos? 5 o 6 Por YouTube Por Facebook Por mi canal Cuca Veneno Cuca Veneno ¿Y qué es eso De Cuca Veneno? ¿Por qué veneno? Bueno para los venezolanos Es una mala palabra Yo no lo sabía Tú le dices a un venezolano Cuca Y es la vagina De la mujer en Cuba Y yo dices Vamos a conocer a Cuca Y yo siempre me voy a ir dispuesto Pero cuando le dicen Mi apellido Mi familia Honorable De Veneno Ellos cogen miedo Y dicen Los venezolanos Me voy a meter en terror ¿Y de dónde viene el veneno? Es un apellido Muy distinguido De mi familia Nos arrastramos por los años Y yo por supuesto Tengo que hacerlo No había algún problema Con el veneno mi amor No mi amor Yo quería saber Lo que te ven insistiendo Hijo de veneno ¿Tú metes veneno Cuca? Yo hace Yo meto mi venenito Claro Lo que hace falta a veces Es recibir un poquito De metesol No de veneno Y es lo que me pasa a mí No sé Ahora vivo estoy Estoy en aventura Aventura ¿Verdad dónde es? Aventura En casa de un amigo mío Con un balcón En un piso Creo que 24 Ahí se ve todo Niño Tengo la vista Que parezco un águila vieja Un 20-20 Todo lo veo desde ahí arriba Mire para acá No es mentira Lo más grande Con lo más chiquito Me pongo así Mira Cuando veo que se me hace Te pones así Te pones así Lo más chiquitico Lo veo bien cerquita Y cuando veo que me va acercando Me pongo como el siuro Como en epilepsia Ay Dios mío Caballeros Compartan Compartan Está llegando Ania Linares Ay ya viene por ahí Así que compartan Poco veneno Se queda acá Se queda Se queda En toda la entrevista Con Ania Linares No no si yo tengo que gozar Con ella Para meter su veneno Así que ya saben Compartan Compartan Ya Ania estaba llegando Comparte también Para que entres En la rifa De la máquina De VX Power Ahí está el número En pantalla 305-572-3189 Si quieres Una Super máquina De VX Power O una masajeadora Comparte O puedes llamar ahí Y decir Que lo estás viendo Acá en la casa Además que tiene 100 dólares De descuento 305-572-3189 O también Entra en VX Power Y si quieres estar Bien asegurado Seguro Segurísimo Como siempre les digo Pues ahí están Nuestros amigos De Iguana Insurance 786-250-5704 Todo tipo de seguro De casa De salud De vida De carro De camión Comercial No importa Que usted ya tenga Su seguro Los puede llamar Y les pueden conseguir Un mejor seguro Y un mejor precio Ahí está Iguana Insurance Para que te sientas Seguro Segurísimo Y a ti te hace falta O quisieras hacerte Algún arreglito En el cuerpo Si como no Si yo realmente Necesito un cambio Para este cuerpo Porque yo Mira Diana Cuando vayas En ese mismo cambio Exacto El mismo cambio Que yo Bueno Yo te recomiendo 100% A NipToc 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 Ay NipToc Por favor Es un centro De cirugía plástica Que tiene A los doctores Más serios Te lo digo honestamente Que yo he conocido No quiere decir Que no existan Claro que todo es serio Pero los que yo he conocido Ellos son muy buenos Con doble certificación Hacen todo mi amor Papada Las orejitas para atrás Ojos Senos Que vaya Oño Liposucción De 360 grados VVL Todo de todo De todo En NipToc Llámalos al 305-600-1738 Ahora mismo Hay unos especiales No, no, no Te voy a tomar la palabra Porque yo quiero dejarte Ser atrasada Para convertirme Hasta fin de año Así es que ya saben NipToc Donde la belleza Es un arte Eso Eso me gustó Como también Me gusta Y hablando De belleza Tengo a Mi amiga Dani Skincare Ahí tienen Un spa Espectacular Yo voy para allá Yo voy para allá En estos días Y les voy a hacer Un video De todo Lo que me voy a hacer allá Y usted también Puede ir Porque tienen de todo Desde limpieza faciales Plasmático En plaqueta Lipo laser Que fue lo que a ti Te gustó Así que vamos a ver ¿Qué es eso? Mira tú sabes que yo Me di en Dani Skincare Unos masajes Reductores Cuando yo Tenía más barriguita Y me ayudaron muchísimo Así que ahí está 786-757-3693 También ahí está El Instagram Donde ustedes pueden ir Revisar Porque Vista Hace fe Entra Para que usted vea Para que usted vea Lo que le estoy hablando Mira mi sobrina En cualquier momento Yo entro aquí No te conozco Te está arreglando los dientes Te está limpiando la cara Te está haciendo Hay que hacerlo Hay que consentirse En cualquier momento En cualquier momento Yo te llevo a ti Por las mañanas A mis abuelitos Adult Care Para que no te sientas solo Para que estés acompañado Para que puedas jugar Ajedrez Domingo Para que tengas tu almuerzo Para que tengas Un cuidado personalizado Para que les cantes Eso es un sopapo Lo que me ha dado Además Tienen No es un arañazo No es un empujón Tienen transportación Así que tú no tienes que manejar No te tienes que preocupar por eso Solo preocúpate Por tener esos teléfonos Llama a cualquiera De los dos teléfonos Entra a su Instagram Mira lo que te estoy diciendo Y ahí puedes tener A tu abuelito En buenas manos Con mis abuelitos Adult Care Dile que lo viste acá En la casa de Mac Sí Ya sé bien Yo te voy a llevar a ti Primero que estaban entero Y ahora No quiero mandar para allá Yo no sé Estoy entero ¿A dónde vas Evertú? Yo A ver Te hace falta La licencia de conducir Te hace falta ¿Eh? Pero ¿A Cuca? No, no A Cuca Primero me estaban metiendo entero Y ahora te están mandando para allá Me están No, pero no No importa que sea De Tennessee De Tennessee Y si vienes para acá Vas a estar un tiempito por acá Para que puedas conducir Tienes que sacar la licencia De la Florida No, no Renovarla Porque yo te voy a hacer Manejar mi amor Renovarla Yo lo que te voy a dar un campo No significa que yo no me voy a decir Que ya puedes ir Mañana mismo Si tú quieres A Tu Star Traffic Que está en 4007 No lo ves No perdida ¿Qué? ¿Qué decías? No perdida Tú no te sabes las direcciones Tu cámara Sí, lo que pasa es que estaba leyendo La dirección Porque es que ya este tío No tiene buena memoria Pero si usted es venezolano Cubano Bueno, sobre todo cubano Venezolano Que están entrando Y de cualquier lugar De donde usted De donde quiera que usted sea Usted es bienvenido aquí En Tu Star Traffic Porque aquí ayudamos A que usted pueda resolver Paso a paso Su licencia de conducir O sea, el teórico El examen teórico El examen para El examen para El práctico El examen En fin Nosotros podemos ayudar Con todo Lo que usted necesite Con relación A El tráfico Y no se olvide 305-403-8080 En el 4007 No West 7 Street En Miami, Florida Ahí tiene usted Aquí Nos tiene a nosotros Sus amigos Muy bien Muy bien Eso Muy bien Usted comparta Comparta Porque hay muchas personas Conectadas Preguntando No, no Yo voy a apudarme Pero cuando yo me mude Para la calle Ya tengo todo Hay muchas personas En el tag Preguntando Igual sobre Si ustedes fueron pareja O no No lo vas a responder tú Se lo vamos a preguntar A Ania Porque como tú no quieres Responderlo Pero para esta de aquí De Ania Linares No, no, mira aquí Ania es tu historia Ok, ok Entonces Ah, Ania Ya Están también Escribiendo sobre Cuca Que qué divertido Cuca veneno Jaja Envenena Ah, dice Norberi Por aquí Norberi Sánchez Ania Linares La cantante estrella De Cuba Toda una señora Muchas personas Están Y eso que Ania No ha llegado Están dándole Muchísimos Alamos Ay Dice yo existo El tío está asustadito Viene su ex Jevita Ay Dios Dice eso Ay, bueno Mira, mira Mira Yo existo Así es Así es Dice que María Rodríguez Esto se va a poner caliente Hoy aquí Hoy a Ania Linares O habla O habla Y dice Elena Marrero Ay, mira Mira, dice María Rodríguez Qué cómica Cuca veneno Un saludo para ella Ay, gracias Gracias Un beso grande para ti Este sábado En Alfaro Está Ania Celebrando 51 años De vida artística Como saben Las personas Y sus seguidores Vamos a estar hablando También de eso En un ratito Con Ania Que ya estaba parqueando Así que En un ratito Vamos a ponerle Toda la promoción De Ania Que está Aquí estamos Aquí está Sábado 23 de octubre Está Ania Linares En Alfaro Cebrando 51 años De vida artística Ay, Marta Rodríguez Dice que nos manda Saludos y bendiciones Desde Brasil Excelente el programa Todo muy lindo No me pierdo su tertulia Bendiciones para todos Y mucho cariño Y amor Qué belleza sobra Dice Qué linda Yaima Morfa Esa cuca es lo peor Yo la conozco Es de atrás Oye, no Mira, mira Mejor que no comente más Mira Cualquier cosa Cuca la podemos llevar A mí Cuando venga para acá A One Health Ahí donde vive Ahí me atienden a mí No, no, no Todavía me falta Sí Cuca, pero tú vas camino Oye Por ahí Ahí vamos todos Ay, tío Mira lo que dice Aquí Esto se va a poner caliente ¿Qué pasó? Dice Magaly Luna Estoy puesta Para el tío Ay, tío Ay, Dios Can, can, can Ay, Dios Can, can, can Ay, ay, ay Chico, yo venía con la intención De conocer a Felito Felito está castigado Ay, Dios mío La esposa de los tíos Gracias Muchas gracias Dice, bueno Felito Pero soy un hombre Comprometido con Con mi nieto Mi Mi nieto Ahora Así se ponen los hombres Señor ¿Cómo estamos? Cuando sale por la puerta Para afuera Cuando uno está metido En la aplicación Se va a un lugar De eso raro Mira La verdad es que Sí No, no Por lo menos Vi internet Este hombre está perdido Él nada más Que llama Manda mensaje Y a veces te llama Te llama Y no lo hace Lo hace el teléfono Y no sabe cómo Y es a mí No sé qué suerte No sabes lo que sea Pero una pizza Nada Nada, nada, nada Yo no puedo Mi amor Estamos en la era De la tecnología Ay, por favor Oye, tío Está llegando Aña María Carlos Estaba parqueando Es un momentico Ya me escribió Que estaba parqueando ¿Cómo tienes el corazoncito? Yo estoy bien Porque tengo fatigado Solo por morir Con el COVID Oye, de verdad Muchas gracias A las personas Que están conectadas Con patas Mira, mira Déjame Dice Yuremi Mendiola Buenas, buenas noches Desde Ecuador Maca, qué linda De Anely No se queda atrás Saludos para mi hijo Enzo De 12 años Que siempre los ve Saludos Enzo Dice 12 años Hay que cambiar el lenguaje Ahora mismo Dice Oh, dice Ismania Oye, Ismania Patricia Gámez Lafita Saludos desde Tenerife Y el tío Está como quiere Ania Cuéntalo Todavía Ay, se me perdió Que son muchos mensajes Dice Yacer González Cuca Saludos desde Cuba Ahora sí Se calentó la casa Ay, pues saluditos Mi amor Ay Dios Dice Lilia Marina Saludos a Cuca ¿Quién es Yacer? ¿Tú lo conoces? Conozco seis Yaceles Ay, Dios mío Cuca Por mí es que te conoces Hombre Mi amor Sí, sí Sí, pero nada Nada Siempre vine aquí Que me llevo a la presa ¿Cuántos años ¿Cuántos años Te llevas soltera? Tres años ya Esperando que vea un hombre Oye, oye Para mí que cupido Te ha fajado conmigo Mi amor Ya, mira Me dijeron que aquí Puedo darme un despojito rico Fíjate que casi Te llego aquí Mira Ay, ay Mamá Ahora sí Ay, mamá Espérate, espérate Música Ya, ponga una música De tensión Ahí o algo Por favor A mi manera Ay, Dios mío Buen pedida Este es como ella Todo o nada Sí Como tiene que ser Anya Linares Buenas noches Buenas Bienvenida Ay, qué rico Adelante Ay, Dios mío Qué gusto Ay, Dios mío Ay, ese cast Está encendido ¿Verdad? Buenas noches Hola ¡Eh! Qué bella cosa Qué cosa es Una señora Estamos del mundo Yo que te gritaba Así Cuidado por acá Pasa por acá Ten cuidado Hola, Anya Por Dios ¿Cómo tú estás? Muy bien Encantada Que estés aquí Vamos a celebrar tus 51 años de carrera artística Por favor Anya, te presento a Cuca Veneno Cuca Veneno Ajá Una chiquita ¿Cómo tú estás, mi amor? ¿Cómo tú estás mi vida? Un placer Un honor Ay, qué bonita Saludos A mí me gusta Como la de España Ola Encantada Sí Ay, ese sabor me encanta Sí Ay, sí Ese es mi voz Pero que me encanta Ay, gracias Hay donaldia de voz que son desagradables La tuya es muy bonita No, yo te doy un tenor y todo Y tú estás en la cara Y de mi manera No, yo me puse hoy a mi medida A mi medida No, yo vine dispuesta a todos Así que no se preocupe Yo vengo hoy Porque me he enterado muchas cosas Y necesito Que se confiesa con unas tapillas Así me dijeron Y yo Que esté chivo Y el veneno Ahí estoy yo Anya, adelante Gracias Ramos Sí Hoy no te quedas en la cocina Dame tu cartera si quieres Te la pongo por acá Sí ¿Qué hay que tomar? Yo se la pongo ¿Cuándo se la pongo? ¿Un cijero? Ok, ahora a mí No te sirvo Para mí ¿Por qué? Ok ¿Te ayudo para acá? Mira Bueno, si te gusta Ahí te quedas ahí Pero yo creo Aquí, aquí Donde esté esto Este no sirve para nada Ah, ya Ya Yo me siento bien Gracias Me siento muy bien Ya estoy mejorado ya Y voy mejorando Todavía más ¿Tú trajiste Para los pañales? ¿Tú trajiste Sí ¿Tú trajiste la monta y el pampa en puerto? No, a mí me dijeron que tú estabas mal Y que yo dije Bueno, pampa de lo que pega no le pega Entonces dije Voy a llevar este par de ahora ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? ¿Alfileres? ¿Alfileres? ¿Qué hongo? Le decían en Pinas de Río ¿Arete? ¿Alfileres? ¿Alfileres? Yo sé que Señores, por favor ¿Alfileres no es? ¿Cómo es que se llama? ¿Alfileres? ¿Cómo que alfileres? Es un pampa Bueno, a resumida Alguien sabe ¿Alfileres no es el pampa? Y yo dije Yo voy a llevar eso Para poderlo más rápido Pero no No, porque el pampa Es por un problema De regreso a la niñez Sí Bueno, todos vamos para eso Sí Sí Yo me cogí el otro día Cachando al ánimo Y entonces dije No Porque tenía que vocalizar Vocalizar ¿Y fue lo que se te ocurrió? Y lo que se me ocurrió fue ¡Al ánimo! ¡Al ánimo! Y yo dije No, no ¿Qué te pasa? No, no Entonces Bueno, yo soy mejor que Farah Por eso el padre canse Porque Farah ¿Tú quieres saber Cómo vocalizar a Farah? ¿Cómo? Y ñañalo, ñañarona Y decían ¿Cómo tú puedes vocalizar Diciéndole a ñañarona? No entendí Pero bueno Era una mujer Salud Ania Dice que se llama Crianderas Yo dije Crianderas Yo nunca había escuchado Crianderas Alquiler de Crianderas Sí, pero como yo Soy el más viejo Entonces Tú No Yo soy el más viejo No te desgracias Nada No es más Pero mucho más No Pero Tú eres mucho mayor que Ania Tío Sí, niño Sí Por supuesto que sí Mucho mayor Por supuesto No, no Mucho mayor del mío Mi tío se quedó pensando Son dos años Son dos años los que me llevas No, no ¿Eh? Dos años los que tú me llevas ¿Dos años nomás? Sí Ahí yo me he sentido Pero usted no se acuerda De nada De la mujer Dicieron que ustedes fueran Como que el novio Es una eco Para tener que aportarse Sí Nosotros estuvimos juntos Sí Cuéntame ¿Cómo fue eso? Ok En el chat En el chat Desde que Dijimos que estabas acá Déjame tomar un poquito de agua Para que esto baje Porque esto Hay que Tú sabes Hay que diger Ah no Ustedes son malísimos todos Lo prepararon todo a propósito Y tú te prestaste No, yo no me he prestado para nada Yo estoy que me vendo Yo estoy que me vendo a lo mejor Yo no me he prestado para nada Ok A esta edad ya no se presta uno para nada Se vende Ok De esto Vamos a estar hablando En un ratito Porque hay muchas personas Preguntando Pero Vamos Vamos a Avanzar un poquito Vamos a celebrar Los 51 años de vida artística De Ania Linares Se dice así Es fácil Ania Cuéntanos Como tú comenzaste Donde tú naciste Donde nace Ania Linares Bueno Mi mamá me dio a luz En Maracayo Venezuela Porque ellos tenían un contrato Tanto mi mamá como mi papá Que son Bueno Todo el mundo conoce Rafael Linares Lilia Sanfiel Que ella lo que era Actriz de teatro Y vedette Y tenían un contrato En Maracayo Mi mamá Cuando sale en estado Por supuesto Ya no puede trabajar más Deciden quedarse De dos maneras En Maracayo Hasta esperar Ya un poquito más avanzado En el embarazo Para arrancar para la Habana Nada Parece que se complicó Parece no Ella me contó Que se complicó todo Y que esperaron Hasta que ella tuvo Siete meses A los siete meses Cuando sacaron el pasaje Y todo divino Porque mami Iba a dar a la lua a Cuba Resultado Que no la dejaron montar Y el avión Porque la barriga Era muy grande Y ella trató Por otra línea Mi mamá Tan genial Y trató Por otra línea Y fue con un vestido Ancho Pero un ancho Que quedaba Y una mujer La descubre De la aduana Y dice Señor Ahí está No puede subir Resultado Tuvo que Parir Ahí mismo Entonces ya A los Serían como Los seis meses Por ahí Toda la familia Loca por conocer A la niña Y entonces Fueron para allá Y de ahí Volvimos otra vez Para Venezuela Porque donde Estamos O sea Me estaba enradicado Hoy Era en Venezuela Hasta que ya Mi tía Que Dios la tenga En la gloria En el año No sé Cincuenta y pico Sesenta 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 y uno Sí Sí Porque nosotros Fuimos para el sesenta y tres Habla con mi mamá Y dice Y dice mi mamá Que me pregunta Ay mi hermana Dime Cómo está la cosa Para decir Ay mi hermana ¿Qué te puedo contar? Esto es divino Aquí no hay que pagar luz No hay que pagar escuela No hay que pagar No sé qué cosa No sé cuánto No te va Me siento como Alicia En el país De las maravillas Y mi mamá Por supuesto Le dijo a mi papá Vámonos para Cuba Que allá en Cuba Todo esto que tenemos Para que pagar aquí No lo vamos a pagar allá Y arrancaron para allá En el año Mil novecientos sesenta y tres Exactamente Y entonces Resulta Yo tenía trece años Y bueno Llegamos En el sesenta y tres Tenía trece Tres años Sí ¿Y cuánto tú tenías En el sesenta y tres? ¿Y cuánto tú tenías en el sesenta y tres? Un poquito más 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 En realidad En el sesenta y tres Yo no sé Ya ni Ya él no sabe sacar cuenta A mí se puede Espérate Espérate De tú No, no, no No, no Mi tío está contando Con nosotros No, no Vamos a pisar aquí Toda la noche No Bueno Yo me regalé a Ana Morín En el sesenta y siete ¿Qué hiciste? Me regalé a mis hijos En el sesenta y siete Oh Qué bien Sí Naciendo todo día que yo Yo sé Ah ¿Tú sabes? Claro Como lo vas a decir Todo en la familia Ay Dios Esto me gusta Esto me gusta ¿Verdad? Ok En el sesenta y tres Estoy manejando ¿Sabes? Ah No, yo vine en Uber Y yo vivo ¿Eh? Uber Claro ¿Tú viniste en Uber? Sí Ahora voy a poder beber Te descaraba No, no Ya yo Ya yo Ya yo no tomo No No tomo con C No, ni más ni menos De lo que tomamos Ania Entonces En el sesenta y tres Llegaste a La Habana Que además Para mí fue terrible Porque No era la misma forma De hablar mía No era Y además En la escuela Me decían En el colegio Me decían Ahí está la indigenita ¿Te hacían bullying? Mucho bullying Porque además Incluso yo A los catorce años Mi mamá me dejó A pitarme Debajo de los brazos Y las piernas Y todo el mundo Era Pero qué cosa es eso ¿Cómo la dejan hacer? Tú sabes Que en aquella época No se podía hacer Bueno Tú no sabes En la época Pero bueno Tampoco Mi tío Mi tío me cuesta Bueno Los que sean De la época Déjame Tomá Tú pida lo que tú quieras Tú pida esto también Tú pida ¿Cuándo te vas a quitar Los rolos? No Yo me quito los rolos El día que parezco Un hombre Que me haga sentir Gracias Ay por tu madre Te vas a pasar Hasta el 32 Con los rolos Oye Yo no me desgracen Estas cosas Llego tres años Que nada Mi corazón Ay Qué falta de graturo Si te gustaron Los zapatos Dímelo Tiene mucho brillo Oye qué lindo Me encanta brillar Sí Me gustan Sobre todo Los taconcitos de primor Sí Eso no acuerdas Los zapatos de primor ¿Te acuerdas? No te fijas mucho Dímelo Ok Entonces Después que Llegaron a La Habana En el 63 Nunca más intentaron Regresar a Venezuela Sí Cómo no En cuanto mi mamá Se dio cuenta De que era el paraíso Pero lo más gracioso Que en el 80 Mi tía La que La del paraíso La de Alicia Alicia Vino para acá Y entonces Mi mamá Le decía Por qué démonos Alicia Hija De Tú viste Lo que tú me hiciste A mí Nos empacó a todos Y entonces Bueno Pero No trató O sea Trataron De virar Y sencillamente Le dijeron Que no podían ir Básica Era la época Donde nadie Se podía ir Bueno La época Sigue siendo Forever Pero no lo dejaron No lo dejaron Además Mi papá Le ofrecieron Un contrato muy bueno Y entonces Mi papá decía Mamá Vieja Pero tenemos que dar cuenta Y yo decía Esto va a ser comunismo Esto va a ser comunismo Y yo le dijeron Y yo le dijeron Y yo le dije Papi Pa que vayan tú y mami Conmigo En el país entero De la hora Y el embajador decía Yo no sé Señor Y yo le decía Tantos y tantos kilómetros Y venga acá Y usted sabe Cuando fue Que la ruina De no sé qué Y el embajador decía El embajador me llegó A decir a mí Yo no entiendo Este señor Él vivió en Irak Y yo le dije No señor Él estudia mucho Y se preparó Para venir acá Pero Así era mi papá Y una persona Muy inteligente Muy inteligente Muy Muy bella Muy inteligente Una dura Muy bella No ha habido Una dura persona Que te pueda decir Que Rafael Linares Que era Que no sé qué cosa No No, no, no O que De verdad Que era Tremendo ser humano Y era un gran Declamador también Ania Era un clamador Decir unos poemas Ay qué lindo No le quedaba Pero eh Ania Tú tienes más De tu papá O de tu mamá Ay chica Yo no sé Ok Yo tengo Yo creo que Yo tengo más De mi mamá Si Si tú eres cantante Actriz Si Declamadora También Ah tu mamá También Mi mamá También Mi mamá Era actriz Y cantante Ah Pero Y mi abuelo También Y mi tatarabuelo Eran circenses Wow Mi abuelo tenía un circo Que tenía No sé cuántos vagones De esos De tren Iban de pueblo En pueblo Y todo eso O sea El ¿Cómo es? El circo San Firini No se llamaba así Pero Creo que llamaba Ania Cuando llegaste A La Habana En el 63 Con 13 años Ya Te picaba El bichito De la actuación De ser cantante ¿No pensabas? Desde que yo nací ¿Cómo empezó? Bueno Te puedo decir Que yo recuerdo Con dos años Me puse una mantilla Así Y cantaba Nena Me decía Lleno De espacios Y lloraba Y todo Entonces mi abuelo Digo Ay de loco Si no es artista Es Yo creo Me tiro más Por ser artista Y así Desde chiquitica Desde chiquitica A mí me mandaban A callar Había una fiesta En mi casa Y yo arrancaba Y la primera canción Por supuesto De un lado Y que bonita La niña Ya Bueno Entonces no sé Si había arrancado La niña Con otra canción Impertinentísima Entonces mi mamá Ay que verdad Hasta que ya Mi mamá llegó Bajito y me dijo O te callas O te callo Arranca para cuarto Yo se llama nunca Entonces Es así De chiquita De chiquita Y después Ella Mi mamá Me enseñó El movimiento De las manos Me decía En un escenario De una escena Tú tienes que mover Cuando tú digas Esto así Tú tienes que hacer así Y cuando es que Así Y además Cuando cantes Una canción No la cantes Por cantarla Siéntela Vívela Métete en el personaje De esa cantante Que está cantando O esa mujer Que está Adolorida Y está cantando Así es como Tú vas a llegar A ser una gran estrella Me dijo mi mamá Que en gloria Estás aquí Y yo Yo la veía Ella Porque hacía Eso re Estudiar Y decía Algún día Yo voy a ser como ella Yo voy a ser como ella Y Creo que logré Ser como ella Me parece Por Dios Por Dios Tú eres Muy legal Una excelente cantante Y actriz Y una gran intérprete Ahí Y cuando Y cuando fue Que empezaste a cantar En la escuela Sí Bueno yo empecé En la escuela de música Porque mi mamá me dijo O canta Porque mi papá Dijo Ella no puede ser artista Hasta que no la vea En la universidad Subiendo esa escalera Así Dijo Y yo me quise morir En ese momento Y entonces le dije Bueno papi Pero yo lo que quiero Entonces entra En la escuela de música Y dice Así Todo lo que sea estudiar Porque Un artista Que nada más El razón tenía Un artista Que nada más Se dedique Al arte Está jodido Y le dije Pero por qué Se dedica al arte Y dice Sí Pero yo tengo Variedad Dentro de mi carrera Si no estoy haciendo Una telenovela Siempre voy a hacer radio Si no estoy en una Que siempre voy a hacer O sea Sí Porque además Y tenía Varias facetas Importantísimas Dentro De lo que es el arte Dentro de lo que es La radio La televisión Y todas esas cosas Pero además Un día yo le dije Pero papi Yo nunca me voy a quedar Sin trabajar Y dice Tú no sabes Lo que pasa el día de mañana Tú no sabes Tienes que aprender Si no Aquí No hay Nada de cantorreo Me metí en la escuela De música Estudié Porque el piano Llega un momento Que el piano Me atormentaba Dejé el piano Segundo año Tercer año Porque ya me tenía aburrido Y cogí el bajo ¿En serio? Sí Y mi papá se reía Y decía Yo quiero verte por rampa Para arriba Con un bajo Arriba En el hombro A ver qué Ya me deciste Que me compró el bajo Y el bajo Nunca salía de la casa Porque aquello pensaba Pero Fui el bajo Nada más Que para estudiar En la casa Y ya Después de ahí Vino la escuela De superación O sea La EFA Escuela De formación De actores De licencia Y eso fue En el año Sesenta y Sesenta y Sesenta y Sesenta y ocho Una cosa de esas Son números Por ahí Sí Y empecé En la escuela Yo no dejaba De estudiar Yo seguía Yendo Terminé La secundaria Seguí Para el pre Después Cuando ya terminé El pre Y empezaban Que no me aceptaban Porque yo quería Ser psicóloga Pero no me aceptaron Porque como yo No era militante Desde la juventud Yo tenía que Tener un aval Que dijera Que yo era Para poder ser Psicóloga Dios mío Las cosas de allá Y entonces Me dijeron Hay Dos Posiciones Una Estomatología Y la otra Es una cosa De papeles De contabilidad De cosas De esas Y le dije Yo me voy Por lo contable Porque Pero entonces Le pregunté Al hombre Al señor Que estaba En eso Le dije Y si ¿Por qué no me dejan Ser Y por qué me dejan Ser Estomatóloga Y no me dejan Ser Psicóloga Eso no está Dentro Lo mismo De la salud Y el señor Me dijo ¿Usted me puede Hacer el favor De levantarse Y si Ya Pero me quedó Esa cosa De que Sencillamente Le dije a mi papá Un día Papi Vamos ¿A dónde vamos? Voy a entrar A la universidad Ay mami Me va llorando Mi papá Lo subí Lo hice A los dos Que subieran La escalinata Completa La universidad Le dije ¿Ves que llegué aquí? Sí Digo bueno Ahora la sorpresa Es que tengo El primer programa De televisión Que me dieron Para cantar Que Chicho Herrera Me va a presentar Y en la acción De Amanda La Reina Le decía Ay papi Me quedó tan bonita La acción Y mi papá Empezó con ese rojo 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 Y le dijo Mi mamá Llévatela Llévatela Que no dieron Entonces tú No vas a entrar Y yo le dije No papi No De verdad que no Me va a llevar mucho tiempo Y yo tengo una gira Y así empezó todo Pero no te creas Que fue fácil No fue fácil Sobre todo lidiar con él Porque A ver Yo me casé Y me divorcié La primera vez Que fui A la iglesia Señorita Porque en esa época Tenías que ser señorita De todas maneras Porque si no Tu mamá Te arrancaba el cuello Y si no Que lo digan a la gente Si no es así Yo me aguanté Estoicamente Hasta los 17 18 años Que fui A los dos meses Y yo estaba Desgraciada Porque por supuesto Es normal Claro No es normal Claro Porque además Mi papá no me dejaba salir Mi mamá no me dejaba salir Y ya aquí la cosa Es que me casé Ania ¿Cuántos matrimonios Has tenido? Bueno A ver No Me lo pusiste en duda Porque A ver Ustedes se casaron No Ok Está loca Para nada Uno sabe Que se case Mira Que se case ella con él No Que se case ella con él Pero yo que voy a hacer muchacha Bueno Jugar a la camita Por lo menos Es lo único Al abuelito Entendí lo que voy a ¿Qué voy a decir yo? Mira Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y ya Ok Cinco matrimonios Ahí Arrimado Bueno Uno ¿Cuántos años Estuvieron ustedes juntos? Un año Se llevaban bien ustedes Oh De lo mejor Pero por lo menos Duro va el primero que se casó ¿No? Sí Debería que sí Debería que sí Que se llevaban bien Sí Sí Absolutamente Lo que pasa es que Él tenía su cara Y yo es bien Ya Y eso Estaban muy jóvenes también No Y los amamos ¿Qué edad? ¿Qué edad tenían ustedes cuando estuvieron juntos? No No se acuerdan No hija No por tu madre ¿Cómo que no se van a acordar? Fue en el año de la bomba Por tu madre Sí Eso hace más de 40 años Claro ¿Fue un amor intenso? Fue intenso Yo creo que sí Sí Yo creo que Mira En el chat Obviamente Está Está muy activado Pero Alguien escribió Ah Míralo aquí Wilma Rodríguez Dice Ania Tú dijiste en un recital En el Teatro Meya Que Ramoncito Era el amor de tu vida ¿No acuerdas de eso? Sí Ah Me acuerdo Se acordó Estoy diciendo que nos amamos Intensamente Sí Pero una cosa es amarse En un tiempo Y otra cosa es el amor De la vida O sea No Es que Bueno Yo creo que eso Es una respuesta que ella Yo creo que Ania vive Intensamente la vida Sí Y igual que Que muchos de nosotros Y Y cada vez Que tiene un amor Es el amor De su vida Que después Eso se rompa Por X O por H O por B Es verdad También es verdad Es bueno A mí me preguntaron Es que cuál ha sido El amor de mi vida Toda mujer Que estuvo conmigo Ha sido el amor De mi vida Porque de lo contrario Si no ve el amor No No Y todos los maridos Que he tenido Ha sido también El amor de mi vida Pero eso no Pero es normal Además Cuando tú te enamoras Te enamoras Y no te importa más Nada de la vida Nada más que ese amor Que tú tienes Después se acabó Bueno qué pena Pero tuviste el recuerdo De lo que amaste De lo que pasó Es normal Mi vaso de agua Porque mira la vida Ustedes Ustedes Trabajaron juntos Hicieron dúo Hicieron la morena clara La morena clara ¿Recuerdas? Con esa morena clara Yo Yo Estuve Suspendido De Por primera vez En mi vida En no sé cuántos años Yo llevaba Como treinta y pico De años De trabajo Y me suspendieron De empleo y sueldo Porque pusieron Una escena Donde el fiscal Se hace De pasar por borracho Y para sacarle Unas cosas A la A la gitana Y esa fue la escena Que pusieron Lo único que me ocurrió Decirle Y por qué fue En realidad Porque coincidía Con el día De mi cumpleaños La graduación De morena clara Y entonces Llevamos Una botella Ah ya me acuerdo De erro Y repartimos Entre cincuenta Y tanta gente Que estaban En el café Los actores Y los camarógrafos Y todo Era una de esos De café Le dimos un buchito Pero claro Parece que ahí Se calentó Más de la cuenta Porque fue un brindis Pero aquí Se calentó Más de la cuenta Y entonces El que llevó La botella Éramos Ani y yo En ese momento Y claro En este caso Era yo Porque era Mi cumpleaños Y me vivió La botella Y alguien se pasó De trago Y entonces después Nos acusan De que Aquello Era una Eso es Una de las cosas Más estúpidas Que yo pude Ver en mi vida Pero además Que no pongan La escena Donde yo estoy Haciéndome pasar Por el borracho Después La cortan Justo cuando Digo Voy a cambiar Que cambio No he tomado Ni no sé qué Era para decir Te quiero No sé qué Una cosa de esa Pues ya La cortaron Pensé que me iba a dar Un premio de actuación Pero no Que cosa Y además Esa 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 Acuérdate Que gallo Que era Sí Que Dios lo tenga Donde quiera Es su problema Pero era terrible Terrible Y esa telenovela Tuvo un rating Lo que tú no tienes Ahí me han anunciado ¿Tú sabes que yo la tengo? Ah sí? Sí Yo la tengo La tengo Lo que tengo que mandarla A masterizar A masterizar Porque ya de tantos años Tú sabes Pero Y la voy a poner En el canal de YouTube Cuando yo lo abra Que todavía no lo he podido abrir Por millones O sea que hay que pedir permiso Que te tiene que dar permiso De no sé quién De no sé cuánto Todo lo que tú conoces Porque si no Te roban las cosas Y después Entonces yo lo que no quiero Es que quite las cosas De ahí Que las vuelvan a difundir Pero la voy a poner Cuando la ponga La voy a poner En tres partes Porque es digna de ver Se quedó muy buena Muy fresca Muy linda Te digo un chisme De ese Sí Voy pa' ti Ay Dios Agárrate Ay Dios No, no lo digo Ay sí No, no, no Si eso pasó Hace muchos años Anya No, no lo digo No lo digo Él no le va a gustar Que yo lo diga Tío Te digo 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 No, no Por favor Anya Por favor Dilo Que la gente diga Si lo digo No Claro Que usted Que Ania Cuente el chisme Por favor Escriban en el chat Ustedes quieren Pongan Sí, 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 sí Para que lo pueda contar Para uno Poder dormir tranquila Esta noche Bueno Que la gente te dice Sí, 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 sí Ania Déjame preguntarte algo Tú Cuando empezaste Como cantante Debutaste El mismo día Como cantante Y como actriz Y como animadora Con César Carbón ¿Te acuerdas de César Carbón? Sí Carbón Qué buena gente Sí Él animaba Cabana O Frank Carbón Frank Carbón O está mejor que yo No No, no, pero yo todavía ¿Tú todavía te recoges los nombres? Sí A veces Pero le digo varios Digo varios Oye Macarita Digo perdón Nunca ve acá Y entonces Le digo hasta que caigo en el nombre Bueno Hacía El mismo día Salió La grabación de ese programa De César Carbón ¿Qué? Frank Carbón Frank Carbón En caravana Salió Chacúntala Por el canal 6 Y salí en vivo Cantando Que me presentó Chucho Herrera Y Cantando Y lució Una canción De Armando Y lució Comenzada Por el día Sí Y ese fue el debut Las tres cosas a la vez Cosas Lo que no pude ver Yo nunca he visto el teatro de Chacúntala Porque en aquella época no existía Claro Nada de grava Ni nada de nada Todo en vivo Y no podías con un VH Ni un Nada porque eso no existía No existía Existían filas grandes En el ICER Claro Pero no para las personas Claro Porque existía el quinescopio Y yo nunca pude ver esa telenovela Pero me dijeron que quedó muy linda Muy linda Bajo la versión de Severino Puente Severino está vivo todavía No sé qué decirlo Vivo en Nueva York En Nueva York ¿Verdad? Ay, si alguien lo ve que le mande muchos saludos y muchos besos De mi parte Porque además Fue mi mentor dentro de la adaptación De verdad Es una gran persona Severino fue el mentor Mucha gente gobe Sí, sí Y después del ICERN como trató Ay, no sé Como nosotros No vamos a hablar de las cosas Les cuento algo Dígame Creo que vas a tener que contar el chisme porque aquí está ¿Ves lo que dice ahí? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Claro que lo cuente Sí, sí, sí Sí, sí, sí Tenemos más de 2.000 personas conectadas entre Facebook y YouTube Gracias, de verdad Comparta, comparta Pero las personas quieren saber el chisme, Ania, por favor ¿Lo cuento? Claro Dale, eso es lo que voy a contar Yo no sé lo que voy a decir Cuéntale Cuéntale Tío, dile que sí Vamos a estar No, no, más adelante Mira, va a decir Cuánto dura el programa Es un chisme bueno, es un chisme malo Todavía hay tiempo No, no es bueno ni malo Simplemente que yo me eché a reír Y dije Este está loco Totalmente porque va a ser Bueno Vamos a contar un poquito más adelante Porque dice Ania que quiere que sigan escribiendo Sí, sí, cuento Sí, sí, sí Que se una más persona Ok, así que ya saben Compartan, compartan Pongan sí, 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 sí Porque Ania quiere más personas para contar el chisme Estamos ¿Cómo? Yo puedo poner sí, cuenta, cuenta Porque me lo invito 10 veces Yo voy a mi padre Exacto No, 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 no Yo voy a mi padre que se la pede el chisme Porque también Pero el abenero El abenero tiene que Se está olvidando todo Se le olvida contar el chisme Y yo no voy a poder decir Sí, que lo cuente Cuente, eso Y aprovechando que tenemos tantas personas conectadas Ania tiene presentación este sábado Celebrando sus 51 años de vida artística Ania Cuéntanos Vamos, ahí está el promo Ahí está Este sábado Con mi amiga Marieta Ahorita me estaba hablando con ella por teléfono Y me dijo Por fin el ensayo Le dije Ya ensaguí ayer Mi amor, no importa Lo que vamos a hacer además es No, si no, no canto Y digo ¿Por qué no vas a cantar conmigo? Te mato Te tienes que cantar conmigo Es muy buena persona Pero sí Este sábado Sábado 23 de octubre Porque como fue ayer Ayer fue 20 Ayer fue 20 Bueno, ayer Qué lindo Me llevaron un call Al ensayo y todo Con los músicos Fue muy lindo De verdad Me sentí muy lindo Pues ya sabes Este sábado 23 A las 10 y media A disfrutar de un Showsazo en vivo En Alfaro Este sábado Pasado mañana Pasado mañana Sábado 23 Ania Tu carrera fue Muchísimas gracias Mi coquita No sé que era un trajito De romba Por una cosa rica Como dice Ella me encanta Gracias mi amor Viviendo de ti Yo, tú sabes Mientras que brille Como yo Bueno, yo como usted No, no, no Tú, tú Trátame de tú A mí no me gusta Que me trate de usted Igual que a mí Cada vez que me dicen Usted Yo me siento Como si tuviera 120 años Tienes toda la razón Es tú Tú Estás divina Todavía estás divina Con una voz de oro Y yo Le chisme Y no sé cómo olvidar Ania Pero que tu carrera Fue Yo sí me acuerdo Perfectamente De ti De cómo cantabas Yo te admiré Siempre Porque Entre las cosas Que más me gustaba De ti Era cómo cantabas E interpretabas Que eso es muy importante Para un cantante Entonces tu carrera Enseguida Tú sabes que Mi mamá me dijo Una cosa real Porque a mí me gustaba mucho ¿Te acordarás Olga y yo? Sí, claro Yo soy enferma A Olga y yo Y mi mamá me dijo Una cosa Que era real Me dijo A ti te gusta mucho Olga Tú no puedes imitar a Olga Y yo Mami, yo no imito a Olga No El timbre de la voz tuya No es igual A la de Olga Olga es Una Meso soprano Que llega arriba Tú estás Casi Llegando al meso soprano Tú no puedes Oír tanto a Olga Porque se te va a pegar El timbre De la voz De Olga Tú tienes que Interpretar Interpreta Adentro Hacia ti Lo que tú saques De interpretación Ahí va a estar Tu estilo Ahí fue Donde te casaste Y te dimensiaste rápidamente No Eso fue después Mucho tiempo Él está Haciendo un tiempo En sota Él está hablando Porque él más o menos Hizo una cosa parecida Hace muchos años Así que Tú te casaste Y te decías Te rabio también Yo cumplí Con mi deber de caballero ¿Eh? Qué barbaridad Yo soy de los últimos Caballeros españoles Que quedan Pero si yo soy Una caballera La caballería Tranquila 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 Mite 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 Cuando le toco la tecla Y brinca Mita Ay no Digo que ¿Qué hiciste Mita Ay Dios No sabes Nada ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Tú sabes lo que pasa? ¿Tú sabes lo que pasa? Los gays en Cuba Interpretaban mucho Sus canciones Quieraban más público La ok Uno dice ¿Qué Mita? No No Disculpa Disculpeme Pero es así Yo soy llenado A los tres pisos Completos Y gente parada A los costados Vamos a estar aquí Vamos a estar aquí Y me llevé Siete girasoles Uno de los dos Vamos a estar aquí Además Como sea Cuando sea Y a la hora que sea Ay Dios Bueno Quiero decirte Que están preguntando Lo menos me quedo bonito Sí Dice Herkis Mulet ¿Cómo es su relación Con Mixta Medina? Éramos amigas Muy amigas Y ya nos peleamos ¿De verdad? Sí Hace años Hace un mes ¿En serio? Sí Mira ahí están Ania y mixta jovencita Ahí ya nos peleamos Ya no quiero saber más de ella ¿Se puede decir por qué? Me hace la vida imposible Me llamo a todos los días A todas las horas Y allí No me llames Más Entonces Hay que repetirle las cosas Quince veces Porque uno te la entiende Entonces le dije Ya Termine contigo Hay reconciliación Somos muy amigas Lo importante que Maca Es que una revista No es Ania Es el público Calaba No es mentira El público gay Era Que la interpreta siempre Mantiene viva Hoy en día Las canciones de Mirta Y de Ana Pero Rosita también A la va Pero Ania Tú fuiste Tú convertiste En la novia de Cuba En los 70 y pico 80 Sí Más en los 80 Más en los 80 84 83 A partir de ahí No hubo pie que me paró No hubo pie que me paró Fue casi casi Como que Tú y yo terminamos 20 años ¿Tú te acuerdas? No se acuerda Dice Yo tengo Disculpa Yo tampoco No, pero no tiene No, porque no es Cuando terminamos ¿Cuándo empezamos? Un poco Nos dimos cuenta Oye, estamos los dos Listo Para que nos No se acuerda No, porque no se acuerda No, es que Nosotros fuimos Primero Noviecitos No, espérate Ah, ya me acordé Espérate Ya me acordé Voy Que a lo mejor Tú no te acuerdas Bueno, si te acuerdas Porque acabas de decir Noviecito Nosotros empezamos Noviecitos de bobería Ñe, 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 ñe Y tanto Ramón Veloz Padre Como Rafael Linares Empezaron a gritar ¿Te acuerdas? Sí Empezaron a gritar A decir Que nosotros No podíamos Estar juntos Tanto Ramón Veloz Padre Como Rafael Linares Estoy hablando Y yo le decía Pero papi Que te he dicho que no Esa relación No puede ser Y aquello se quedó Para no ir en contra De los viejos Y que se yo Punto Pasó el tiempo Y no sé qué pasó Bueno, casi siempre Es un águila Sobre un águila Eso que iba a decir Pero pasó el tiempo Y yo no sé qué pasó Esto nos ha empatado Y tú me matas ¿Dónde fueron en el patamar? ¿No se acuerdan? Es que la vida de ustedes Ha sido muy... Pasarás por mi vida Sin saber qué pasaste No, no, no Sí, yo me acuerdo Qué pasó ¿Pero qué? 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 Lo último que me va a dar ¿Pero qué pasaste? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Yo pasé la pierre Y dije Pasé por aquí ¿Un momento de amor? Sí, pero fue excesivo. Un momento de ataque. Lo mejor es terminar. ¿Ustedes se esclavan? Mucho. ¿Sí? ¿A eso? Yo no. Tú lo dejo. Ahora soy yo que quiero agua. ¡Háblame de ti! Oye, lo que sale ahora en voz a dos de casa. Me sacaste, me sacaste voz a dos de luz de... ¡Despacio amigo! ¡Despacio amigo! ¿Eras el oso o no? Dime Ana. Yo sí, yo soy muy celoso. ¿Sí? Yo me celo de todo. ¿Verdad? Yo me celo de mis amigos, de mi hijo, de todo el mundo. Yo me celo de todo el mundo. ¿Y tú? Yo no soy tan celoso, pero... ¿En aquella época parece que sí? A lo mejor... Mira, ella toca... Mira, lo tuyo es así. Lo tuyo es así. Es bajo. Es bajo. El violín es de la señora. El violín es de la niña. Acá la niña. Mira la posición. El violín es de la niña. Ok, entonces ustedes terminaron en un momento de mucho amor, dijiste tú. Nos amábamos, pero éramos tan tozudos los dos. Sí, yo... Ya. Porque... Hubiésemos podido seguir. Pero éramos demasiado... A ver, yo soy sagitario, pero mi descendente es acuario. Él es acuario. Entonces, dos acuarianos muy fuertes dentro del zodiaco. Y... Yo dije, es mejor dejarlo... Y se acabó. A mí lo único que me decían era el cariñoso. Ramoncito y cariñoso. Sí. El rey del cariño y el embajador del amor. Sí. Hazme el favor. Ya yo sé por dónde viene la cosa. Ya sabemos qué pasó, ya. ¡Ah! Bien revisado. ¡Mira la cara! ¡Más claro de el agua! Tener que aguantar esto al cabo de tantos años. Yo siento que la cosa no está bien dicha. No hay demasiadas faltas de memoria. Porque a mí no me convencen. El problema es que... No sé por ustedes. No sé por ustedes. No sé por ustedes. Han pasado por... Yo soy un viejo de la tercera edad. No diría como... No, ya tú. Porque yo no estoy en tercera edad ninguna. Yo estoy en la segunda. La segunda edad. Yo había cumplido 51 muchachos. De trabajo. Y yo te digo lo que cumplí yo. Lo que cumplo yo... Ya, chico, déjala. No la mortifique. Date cuenta. ¿Cuánto cumpliste el año de vida artística? La vida artística. Yo debo tener ya... Empecé con 10... Ya profesional. Con 10. ¿Cuánto? 10. Debo tener 65. Porque empezó con 10 años de vida artística. 65 años de vida artística. 65. Pero yo nunca me he puesto... Pero bueno, porque tú empezaste muy chiquito. Sí. Pero... Y además continuamente. No, sí. Lo mismo me he sacado el kilo. Lo mismo me he sacado el kilo. Anya, ¿quién te puso...? No, mañana, tarde y noche, mamita. No, no, no. No, no. Están preguntando en el chat que quién te puso el sobrenombre de la dama de la canción. Ay, por tu madre. No me hagas esas preguntas que yo no me acuerdo. Hace muchos años, hace... Pero... Sí, 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 sí. Espérate. Espérate. Sí, fue Adolfo Guzmán. Me acuerdo. Porque... ¡Guau! Porque... Yo había terminado de grabar Palmeras. ¡Ay, en tus ojos el verde esmeralda! ¡Qué horror! Y entonces yo canté esa canción en un programa de televisión donde salí con un vestido... Era como un color pera, así más o menos, largo. Yo siempre estaba con Pedro Suelta y en ese momento me hicieron un moño divino. Y canté esa canción tan... Tú sabes, tan sublime, tan... Tan nice, tan fina, tan... Bueno, como soy yo en realidad. Y... 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 Guzmán vio el programa. Además, él había hecho la reina, él montó el coro, todo, todo. Y cuando vio el resultado, le gustó. Y me dijo, eres ahora mismo como que la dama de la canción. No lo eches a perder, mi hija. ¡No, no, no! Y se quedó la dama de la canción. Después Quiroga. ¿Te acordarás de Quiroga? Sí. Fue el que empezó a poner la dama de la canción, la dama de la canción y ya. Pero fue Adolfo Guzmán. Porque me acuerdo por Palmeras. Palmeras que es un número exquisito de Agustín Lara. Y... Que precisamente el hijo... El hijo... Fue a verme en México. Yo estaba trabajando. Y me felicitó. Me regaló un disco. De él cantando las canciones de su papá. ¡Ay! Nunca llegó a nada porque... Tú sabes. Son muy pocos los hijos de... De artistas famosos. De artistas famosos que llegan al nivel de los padres. Bueno, esto es una excepción. Igual que el hijo. Esto es ya otra cosa. Pero... Este es muy poco. Muy poco. Sí. Mi hermana saca a mí. Sí. Pues yo meció una excepción de... Sí. En el festival latino. En el festival latino. De cine latino en Seattle. ¿En el festival de dónde? De Seattle. ¿De dónde? No, en Seattle. ¿De dónde? No, en Seattle. Ah, en Seattle. Seattle. Ah, qué bien. Ajá. 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 ¿Es verdad que el gobierno cubano te pidió que renunciaras en un momento a la ciudadanía venezolana? ¿Por qué? Me dijeron que o yo renunciaba a mi ciudadanía o yo no podía ser cantante en Cuba. No. ¿No? Así fue. Así fue. Eso es normal. Pero... 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 ¿Y además eso qué tiene que ver? ¿O qué no? Y me dijo, tienes que firmar este papel. Fue así. Donde tú haces dejación de tu ciudadanía. Y yo le dije, yo tengo que llamar a mi mamá. O a mi papá. Para que me digan si yo, yo, yo... Si tú no tienes que llamar a nadie. O que nosotros somos los que decidimos. O lo firman o no lo firman. Si quieres ser artista en Cuba, tú tienes que firmar esto. Y yo, de Berraca. Diecisio ocho añito. Y así tiene que firmar. Qué barbaridad. Y después, no, jamás. Y nunca me reconocieron como venezana. Siempre era cubana. Siempre. Porque además yo no sé cómo, ni de qué manera, pudieron hacer una inscripción de nacimiento y todo. ¿De que nací en Cuba? De que nací en Cuba. Porque ellos hacen lo que les da la gana. Ellos hacen lo que les da la gana. Ellos hacen lo que les da la gana. Me dieron un tomo y un folio. Y que yo tenía que ir a... A ese... ¿Cómo se llamaba? A los carnet de identidad. A los fricos. No. Al Registro Civil. 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 Y allí fue con mi mamá. Ya tú sabes cómo se puso esto. Mi papá tanto, pero mi mamá se puso porque yo era muy fuerte. ¿Cómo te hiciste eso? ¿Por qué no me llamaste? Y no me dejaron. No me dejaron. Allí todo está muy bien planificado. Ellos lo tienen todo fríamente calculado. Lo siento es que tu carrera sí fue muy buena, muy grande y de una subida, 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 subida. Sí. ¿Cuándo fue que decidiste irte de Cuba? ¿En qué momento es? Ay, mi amiga. Yo desde el primer momento que no nos dejaron regresar a Venezuela, ya yo odiaba a Cuba. Empecé a odiar a Cuba. A decir, pero ¿por qué yo tengo que estar aquí? Si yo no conozco a nadie. Yo no sabía quién era José Martí. Y por culpa de no saber quién era José Martí. Yo le decía, pero ¿por qué no me hablan de los próceres? Me tienen que hablar de los próceres. Háblenme de Simón Bolívar. Háblenme de... No, 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 no. José Martí. Y por eso me hicieron repetir un grado. Yo estaba en primer año de lo que es secundaria básica. Ajá. Séptimo. Y tuve que repetirlo. Sí. Sí. Porque yo iba a llegar. Y iba a seguirle edad, claro. Entonces, por la historia es que no me da ni el paso. Dios mío. ¿En qué año entonces es que tú sales de Cuba, Ania? ¿Y para dónde directamente? Bueno. Hacía años que un representante... ¿Cómo se llama? Un representante de una disquera. Estaban detrás de mí para que yo fuera a Venezuela a cantar. Y cada vez que lo llamaban a Alicera, me decían... Mato. Ella no puede ir al contrato. Ella tiene un contrato en Londres. Donde está cantando la reina, no sé. Algo de eso. Eh, eh, no. Cuatro veces el hombre me enseñó los papeles. Hasta que encontraron mi casa y fueron directamente a hablar conmigo a mi casa. Cuando me presentan que quería que yo fuera a Venezuela a grabar un disco. Yo dije, claro que sí. Entonces, ellos ya se vieron obligados a decir que sí. Porque la propia disquera es la que se hace cargo de todo. Porque a mí me truncharon mi carrera cuando me llamaron para hacer... No sé si ustedes se van a acordar. Era una telenovela en México que se llamaba... ¿Amazonas? Amazonas. Y yo era una de las protagonistas. O sea, mi papel lo hizo después de esta muchacha. Bueno, le he dicho. Le digo, muchacha, que es más o menos contemporáneo conmigo. Pero bueno. Una muchacha. Es una muchacha. Y el problema es que no me dieron ir a hacer la telenovela. Pero aquí se vieron obligados. Se vieron obligados. Entonces, yo fui con mi marido y con Rey Montecino a Venezuela. Y nos presentamos y fue un éxito. Vaya. Abismal. Pero no contaban con mi astucia. Y yo fui a la cosa esa del Código Civil. ¿Cómo se llama? Al Registro Civil. Al Registro Civil. Al Registro Civil. Fui con mi hermana. Mi hermana o parque padre que tengo. Vi el nombre, el folio... No. El nombre y el apellido. Vaya. Y en efecto, salió enseguida en la inscripción de nacimiento. ¿Cuál alegría me dio tenerlo en la mano? Y decirle a Montecino. Mira. Lo querés. Volver a tener mi ciudadanía. Me dijo. Inmediatamente, comunicando a Cuba. La embajada llamándome. Porque ellos querían verme. ¿Para qué? No. No, para regalar un papel. Le dije. No. Porque estaban metiendo a la gente en la embajada. Le metían un yeso de los burlos para abajo. Te dormían. Te echaron en el café, no sé qué cosa. Y así mismo te mandan para Cuba. Dios mío. Y dije. A mí no me van a coger. Un papel que vaya el marido. No, no. Es que hace falta que seas tú. No tu marido. Nunca fuiste. Nunca fui. No, mírame aquí. ¿En qué año fue eso, Ania? ¿Cuándo fuiste a Venezuela? Eso fue en el 91. ¿En el 91? ¿En el 91? Sí, sí. En el 91. Tal es el caso que la mujer me decía. Tú no te vas a... Porque viene una cosa de venir a Miami a ver cómo estaba. Porque eran tan imbéciles todos. A ver cómo estaba la situación, si de verdad que conocían a Nia Linares. Y cuando llegué aquí, bueno, no sé si ustedes estaban aquí. Aquí yo fue por Dios, señor. En el aeropuerto. En el aeropuerto que se le ocurrió. Tú sí estabas aquí. ¿Tú llegaste aquí en el 92? En el 92. Ahí tenemos una imagen. ¿Fue mayo 22 del 92? Sí, sí. No, 23. Ah, ¿por qué? Fue 23. 23. Ahí tenemos un escrito. Estamos buscándolo. Un escrito de... Hay una foto tuya diciendo... Perdón, Ania, porque me acaban de escribir. Ania llega aquí para quedarse. Sí, sí, sí. Ahí está. Vengo a buscar mi futuro. Lo que Cuba no permite. Cantante Ania Linares llega para quedarse. Este es tu hermano. Mi hermano que ya apareció. Hace cinco años apareció. Y entonces, resultado de todo eso. Es que pude, en el otro viaje, ya que era para ocho meses, hacer el contrato en Venezuela. Yo dije, sí, pero mira, mi mamá falleció. Y mi papá también. Mi hijo tiene que ir conmigo. Mi hijo es baterista. Puede ser tumbador del grupo, ya que mi marido es el baterista. Pero sin mi hijo yo no voy a ningún lado. Como en efecto, en ningún año. ¿Cuántas veces me propusieron? Y yo no le daba. No, 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 no. Es que no lo consigo. No, pero el niño tiene edad militar. Digo, sí, pero el niño es hijo de una extranjera venezolana. ¿Cómo es? Si tú quieres, yo voy a la embajada. Y entonces hablaríamos eso de la embajada. Mira, muchachos. No, no, no. Sin problema. Sin problema. Y así fue que salimos los tres. Ay, mi madre. Así fue. Cumplí el contrato de ocho meses en Venezuela. Lomplí. Pero que resulta que para la venida para acá, este mismo, el señor de la disquera, que además se quedaron con el disco, lo vendieron como yo era la gana, a mí no me dieron un kilo. No, no, no. No, no. No, no. Qué historia. Y es cuando me dice, vamos a Miami, a ver cómo está la cosa, a ver si de verdad tú eres... ¡Qué horror! ¡Qué horror! Y no me he hecho. Cuando llegué aquí fue un boom. Claro. Yo me presenté aquí, en el lugar este que está ahí. Y aquello era igual que en Cuba, policías perseguidoras, gente, cola. Y el tipo dijo, oh, aquí tengo. Pero lo que él no sabía es que yo le tenía preparada a lo mejor. Y me dijo, bueno, ya los pasajes para regresar a Venezuela. Y le digo, regresa a Venezuela. ¿Dónde? ¿Dónde queda eso? No sé. ¿Dónde? No, pero yo cumplí ya mi contrato. Ya está cumplidito, cumplido. Yo me quedo. No puede ser. ¿Dónde? ¿Cómo no puede ser? ¿Tú sabes cuántos años a mí me han tenido presa en Cuba? Porque estaba presa por mi hijo, porque sabían que yo no iba a dejar ni a mi hijo ni a mi mamá. Porque mi papá había fallecido ya en el año 82. Y entonces, mija, déjame aquí. Ya llevo 30 años. ¡Anya! Te tenemos varias sorpresas. A ver. Vamos a comenzar con la primera. ¿Con quién? Con la primera sorpresa. ¡Haló! Buenas noches, estamos en vivo. Aquí tenemos de invitada a Ania Linares. Soy Maca, de la casa de Maca, y tenemos a Ania. ¡Oh, qué bueno! Ania, ¿no conoces la voz? Que hablo un poquito más. Que hablo un poquito más. ¡Ay, Dios! ¡Ay! Yo no puedo creerlo. Vamos. Pues créelo, bruja. Enana. Está bien, pero tú eres una bruja. Y tú también. Bueno, también. Yo no lo niego. Yo estoy peleada contigo. ¿Qué pasa llamándome? ¡Ah, tú estás peleada! ¡Ah, mira eso! Yo no. ¿Cuántos años llevan ustedes la amistad? Tú siempre te peleas, pero a mí no me interesa. Tú estás loja mía. Tú tienes tu fase, y de eso dicen que yo. Pero tú eres la caballita en eso. ¿Cuántos años llevan de amistad Mirta Medina y Ania Linares? Bueno, si tú supieras. Bueno, lo de Cuba no, porque en Cuba no teníamos esa... Sí hacíamos cosas a propósito para que la gente, tú sabes, se enervara y viniera la cosa esta de la susodicha enemistad. Pero aquí, desde que ella llegó, desde que ella llegó aquí, yo fui quien la recibió, la fui a ver, la apoyé. ¿Cuántos años llevan aquí ya, Menti? Eh... Ay... No, no. No, no. Empieza a pedir a pasar aquí. Baja... Oye, lo que está diciendo Ramoncito. Baja al mundo de los vidos aquí. Cuando tú vas para atrás, ¿cuánto sabes? Yo te... Ay, yo también. Ay, Dios mío. Es que está peor que nosotros. Me he encontrado. No, 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 no. Bueno, yo estoy aquí desde el 93, se saca cuenta. Yo no puedo. Claro. El que llegó detrás de mí son 29 años. Tú viniste un año o dos años antes y yo vine después. Claro. Esa es la madre. Esa es la madre. ¿Cuánto es? Como 26, ¿no? Yo no sé. 28, caballero. 28 años. 28. Ah, mira. Uy, hace cantidad. Es que nosotras vivimos de niña. Sí. Sí. ¿Te acuerdas que yo venía en el coche y tú lo empujabas? Yo sé, sí, siempre. Yo, yo, porque yo soy la mayor. Claro. Ania, ¿recuerdas alguna anécdota simpática de trabajo con Mirta? Millones. ¿Nos cuentas una? Millones, millones. Me preguntaron una anécdota. Yo dije, oye, si me matas ahora, yo no recuerdo. Pero sí han pasado muchas. ¿Te acuerdas de una? No me acuerdo. Bueno, eh. A ver, Ania, di una. No, a ver. Es que son muchas. No tampoco. Bueno, yo cuando estuve trabajando en el lugar de ella, sabes que ella abrió aquí un nightclub que fue fabuloso, además con un éxito increíble, de verdad. Y nosotros trabajábamos las dos, la casa de la Medina, se llamaba. Ajá, ajá. Así. Y trabajábamos las dos semanalmente. Cuando yo trabajaba el sábado, ella trabajaba el viernes. Cuando yo trabajaba el viernes, ella trabajaba el sábado. O sea que fue tremendo éxito el lugar. Sí, sí, eso es cierto. Porque de verdad se hizo, y además se hizo plata porque estaba buenísimo lugar. Y el problema donde está es que Mirta es una persona que es un poquito, eh, a ver, ¿cómo se llama cuando las personas son un poquito entretenidas? Despistadas. Despistaditas, despistaditas. Y me acuerdo que un día voy a entrar por la puerta de atrás, como siempre, entraba por atrás. Y de momento ella viene atolondrada y me dice, dígame. Y le dice, Mirta. Y dice, ay, chica, perdón. Es que no está en la puerta. Cuando el señor dijo, por aquí se me va a colar alguien. Pero es más como la actitud, dígame. Aunque ella es entretenidísima. Sí, porque veo entrando una persona por la parte de atrás y no por el frente. Y yo dije, chica. No, 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 ella diría. ¿Viste quién es que se coló aquí hoy? Mirta, muchísimas gracias por acceder a la llamada. No, para nada, no. No, pero no, yo no te doy las gracias porque no me has felicitado. No te puedo dudar las gracias. Felicítame. ¿Es tu cumpleaños o no puede ser? Esa es Mirta Medina. Oye. Esa es Mirta Medina. Lo que me espera. Lo que me espera. Esa es Mirta Medina. Mi titi. Ah, espérate. Que es tu cumpleaños de carrera, ¿no? Exactamente. Un beso. Sí, mira, me iluminé. Oye, mi titi, ahora que toca a ti venir al programa, que te inviten al programa. Sí, seguro. Sí, en noviembre viene Mirta. ¿En noviembre? Ah, bueno. Sí, en noviembre yo voy. Bueno. Mirta, muchas gracias. Cuídate, chiquitita. Un beso, un beso para todos. Gracias, igual para ti. Muchas gracias. Adiós, Brugui. Adiós, Brugui. Adiós, Brugui. Adiós, Brugui. Adiós, Brugui. Entonces, déjame hacerte una pregunta. Gracias. Nos queda la duda a todos. ¿Era estrategia publicitaria toda aquella rivalidad entre Ania y Mirta en Cuba? Había algo de eso. Había algo de eso. O sea, eso mantiene a la gente en tu salario, pero en realidad no. Son dos estilos totalmente diferentes. Son dos estilos diferentes. Exactamente. Exactamente. Mirta es tremenda cantante de teatro musical. Ahí no hay quien le ponga un pie delante. Y tú me paras a mí a hacer algo y me da un desastre lo que hago. ¿Te das cuenta? Yo soy más, a ver, más cantante. Ahora ella está cantando muy bien, porque además está cantando muy bien. Pero siempre fue de otro estilo. Siempre ella, el estilo de ella no tiene nada que ver con el mismo. Para nada. Entonces, ¿no viviste con alguien? Con Mirta, evidentemente ese tipo de rivalidad no existió. ¿Pero existió entre algún otro cantante contigo? Nunca en la vida. No. Nunca en la vida. Nunca en la vida. Nunca en la vida. Nunca en la vida. Además, a ver, yo no soy... Con Mirta, es la única que yo tengo así. Tú sabes que hablamos constantemente. Pero yo no soy de amigas, de cantantes y esas cosas. Ya. O sea, las conozco todas, quiero mucho, las admiro y todo. Pero no es estar llamando y estar en una amistad, ¿no? Aña, no. Aña, quiero aprovechar hablando de amigos y que te dimos la primera sorpresa. Y quiero darte otra sorpresa con otro amigo que también tienen historias de hace muchos años atrás. Trabajaron juntos también. Y mira para allá, para que veas quién está ahí. Hola. Hola, Ania. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, corazón? Pues nada, sé que vas a estar hoy por ahí. Y me imagino que el programa va a estar buenísimo. Me han pedido que cuente alguna anécdota de Cuba, de nosotros, del trabajo. Cuando estuvimos firmando cuatro mujeres en Santiago, hicimos muchísimas travesuras por allá, pero yo no las voy a contar. Cuéntalas tú. Cuéntalas tú. Solo quería saludarte y nada, felicitarte por lo gran cantante que eres, por lo que te admiro y te quiero. Te mando un fuerte abrazo y un beso. Dale, pásala rico ahí. Voy a estar viendo el programa. Te quiero mucho, papi. Tú lo sabes. Tú sabes que tú eres mi amigo de verdad. Y verdad que te quiero de verdad, de verdad. Es un ser humano tan increíble. Increíble. ¿Verdad? Tremendo. Es una cosa así que todo lo que te da es amor, ternura. Es una, cuando se encabrona, por favor. Correcto. Pero el problema es que él es así. Él es... Él es un amor río. Él es un amor río. Ay, gracias por dame esa sorpresa. No, no, para nada. De verdad. Ay, Ania, ay Dios. Oye. Oye. Oye, ¿qué está pasando? A que te tiro a la mujer un poco a una besa. Si me lo trago, por favor. Si me lo trago, si me lo trago, por favor. Yo le eché la dica. Ania, Ania, no, un chiste. Ania. Un chiste y se fue. No, lo que pasa es que era la broma de jugar con eso, porque a mí me han tenido engañada toda la vida. Y ahora me estoy dando cuenta de todo en un montaje y en la calle, y se dice que ya no se soporta a mí. Y ahora, bueno, eso pasa. Ania, cuéntame, por favor, alguna anécdota que Riverón nos quiso contar de Santiago. Una contable. No, es que ninguna es contable. Ay, Dios. El problema es que, a ver, estaba a cargo de la casa la señora Ana Lasay. Ya es bastante. Ya no es. Estaba él, ¿no? Sí, porque ella participó en cuatro mujeres, y entonces nosotros necesitábamos un teléfono para poder comunicarnos con nuestros familiares en La Habana, porque era una afirmación larga. Y queríamos un teléfono. Se hace una actividad donde va Juan Almeida Bosque a la actividad, y todos nosotros teníamos que estar sentaditos ahí, mirando todo lo que iba a pasar con Juan Almeida Bosque. Yo me escabullí, y llegué así por la parte de atrás, y le dije al guardia, yo necesito decir una cosita al comandante. Y dice, no, 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 pero no puedo. Tú no me conoces. Tú no me conoces. Yo no voy a hacerle daño. Yo no me imagino que era así. Bueno, yo voy a venir para acá, pero mira. Y le digo, comandante, hola, yo soy Ania Linares. Y dice, sí, yo sé quién tú eres. Cómo tú estás. Ahí se iba a parar y le dije, no, no separe. Necesitamos un teléfono donde la vamos bien, porque no tenemos comunicación con La Habana. Y todos tenemos familiares que queremos. Riverón es testigo. Riverón es testigo. Y necesitamos un teléfono. ¿Y dónde es que están ustedes? Tranquilo, yo le doy todos los datos al este que está aquí. Y usted, a ver si me resuelve eso, porque vaya, estamos, estamos locos todos. Al otro día, fueron a poner el teléfono. Ana Lazay. El teléfono se puede utilizar única y exclusivamente de 8 de la mañana a 12 del día, una cosa esa. ¿Qué le pasa a la mierda esta? ¡Está loca! ¿Qué es lo que le pasa? Después que no pasaba tanto trabajo y después con mi charla y todo. El teléfono. Bueno, te puedo decir que Ana Lazay, yo estoy seguro que fue que la sacaron de allá y a nosotros nos quitaron el teléfono. ¿Sí? Porque ella metió un bateo, pero bateo. Me llamaron a la ICR y decían, a ver qué tenía que ver eso, ¿no? Eso pasó con... Ay, Ania, pero antes de que sigamos, por favor, tira algo ahí de lo viejo tuyo, de las canciones que conoce todo el mundo. Están pidiendo mucho que cante. La gente está pidiendo que cante. O que canten los dos. Mucho. No, y el chisme, que no somos fijados. Ajá. Ay, Ania. Ay, Ania, aquellas heridas. Heridas. Le doy el sábado, pero voy a cantar. Tengo función el sábado, no puedo moverte. Un pedacito. Me quiero terminar la función. A las... Ah, ¿a qué hora tú empiezas? A las diez y media. Once. ¿No? A cantar yo, no. A cantar yo comenzaré once, once y cuatro. Ah, mira. Ah, está bien. Y yo estoy ahí al lado porque estoy en el tren. Pero canta algo que la gente está desesperada. Un pedacito. Pidiendo algo, cualquier cosa. No importa. A capela. A los dos juntos, los dos juntos. Dale, eh. Mamáita tiene la manía. No, no se cumplió. Dale, dale. No, yo... Yo... Ya yo estoy retirado. No, mentira. Dale, canta. Tú sí canta. Dale. Él es tu tío. Por favor, tío. Tú lo conoces. Por favor, tío. A él le gusta que le ruego un poquito. Déjame un poquito de café. ¿Cómo quieres hacer café? Ajá. ¿Quieres café? ¿Quieres café? Ay, sí. Sí. Ah, yo te lo hago. Tú sabes hacer café. Cabecito. ¿Qué? Esa. Cabecito. Tú sabes hacer café ahí. No le voy a echar nada, caballero. Te lo juro que voy a echar un poquito de azúcar. O amarguito para que se lo sienta. Jajajaja. Déjame encenderle la cafetera porque yo... Porque eso... A mí me pasó. Sí. Eso es complicado. Tú piensas que... Oye. 12 años aquí. Ya yo estoy civilizada. Yo lo llegué. 93. Cogiste a Medina. ¿Sabes? Hasta el 5 llegado el... ¿Cómo que no? Esto fue que el 91, 93. No lo llegué. ¿Esto es lo que tú quieres? No. Yo no quiero eso. Espérate. Echaron pa'lante. Tú sí quieres eso. No. Por favor. Dale. Canta con Ania que la gente está esperando. Sí. Es verdad. Sí. Eso es una manzana, Ania. Ve a ver. Jajajaja. Ve. A conmigo. Ahora sí. Yo tengo una perfuridad. Este es algo carretero. ¿Es lo único que te queda? ¿Es lo único que te dan? No, es lo único que me dan. Ella no sabe. No tiene cultura. No. No tiene cultura alcohólica. No tiene cultura alcohólica. No tiene cultura alcohólica. Espérate con tu pandilla. Tío. Ve a buscar tu juguito de manzana. Pero necesitamos por favor, en el chat le están pidiendo de verdad que por favor hagan algo juntos. Cantemos que son un pedacito de una canción juntos. Ania. En lo que mi tío va a buscar su juguito de manzana. Todo el mundo ve a Ania. Todo el mundo. Con la lengua afuera. Todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo conoce a Ania, la cantante, la artista. ¿Cómo es Ania como mamá? Ay, niña. Pesadísima. ¿Verdad? Porque yo soy mamá gallina. Entonces, por ejemplo, estoy viendo la televisión y hay un accidente no sé dónde. Inmediatamente tú me ves que estoy llamando a mi hijo. Este, no sé qué cosa. Porque además, mi hijo es... A ver. Si yo me quito esto y todo el peguelo, no veo nada. Mi hijo es la luz de los ojos míos. Ay, qué bonito. Mi hijo es lo más grande que me ha pasado a mí en mi vida. Es... Eh... A ver. Me realicé como mujer, como madre. Me he realizado a través de mi hijo. Y mi hijo para mí es lo más grande que es. Yo le he dicho, que Dios quiera nunca me le pase nada. Porque no me le puede pasar nada. Mira para allá, qué lindo. Mira para allá. Mira para allá, mi machón. Tan bello que es. Porque no me le puede pasar nada. Nunca, nunca en la vida. Nunca, nunca, nunca. Y eso no me pasa por la cabeza porque no puede ser. Pero si por una casualidad de la vida me le pasara algo a mi hijo, yo me voy con él. Eso... Tengo por seguro, y apunten el día de hoy. Yo me voy con él. Porque yo no... Yo no podría vivir sin mi hijo. No. No, no. No podría. Él vive en Hollywood. Y yo vivo en Miami Garden. Nos vemos, sí. Cuando vamos a trabajar. De vez en cuando el calor domingo. Pero... Así, así, está pegado, pegado, pegado. Mañana, tarde, noche. No. No, porque él tiene su familia. Nos hablamos, por supuesto. Pero él no puede faltar. Y se lo digo aquí. Lo he dicho siempre. Que no pase nunca. Porque además, ese dolor para una madre es lo peor que pueda suceder. Que no pase nunca. Pero si pasa, yo me voy con él. Bueno. Bueno. Quiero... Que escuches... Lo que tiene que decirte tu hijo. Bueno, mami. Te quiero dar primero una sorpresa. Eh... Darte... Unas felicitaciones muy grandes. Desearte lo mejor que... Que... Que se pueda desear a un ser... Que no tiene explicación. Eh... Te deseo... 51 años más... De carrera, si Dios lo permite. Y que... Me dures toda la vida. Solo pido eso. Que me dures toda la vida. Eh... Un besito. Te quiero mucho. Eh... Y esto es una sorpresa. Cojrecis. Como que me vas a hacer. Ay, Dios mio. ¡Dios mio! ¿Cómo tú me haces esto, vieja? Primero con este. Ahora con este. A ver, ¿hasta donde me voy a llevar? Ay, Dios mio. Bueno. Ya. Ya pasó. él no lo esperaba, acabaste conmigo, lo de Mirta si lo esperaba, lo esperaba, pero no, no esperaba, no esperaba que me, viste que grande estaba, viste que no, ya, ya casi tiene 51, a ver, explícame, es que tiene 51 Ramonín, Ramon City, no, tiene más, tiene, lo mismo que yo, como que lo mismo que tú, pero con 20 años, yo le iba a poner el visconde, visconde, velo, mira, 20 años después, mira, él me dijo que tenía 53, no, esa es, hace tiempo te lo digo, cuánto tiene ahora, ya, lo mismo que yo, 55, 55, que lo mismo que tú, Ramon City, yo tengo 75, jolines, ay Dios mío, no, no, yo sé que todo el mundo es menor que yo, yo no, no, espérate, 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 a mí me está pasando eso, todo el mundo es menor que yo, yo soy la mayor de todas, nadie cumple edad, cada vez que le pregunto a una amiga mía, me dice un año menos, Yo a casi todas las personas que conoces tú, que te dicen que tiene un año menos, la he conocido. Y creo que tiene un año más. Ese es el chisme que iba a decir ella, creo. No. Y yo le sé la vida y milagro de una cantidad de gente. Eso son las memorias de la voz. ¿Vas a contar el chisme? Ay, el chisme, por favor. Por favor, Ania, de verdad. Que Ania se va a operar de las caparatas. ¿Eh? ¿No? ¿No está operada de caparatas? ¿De Dios? Ay, pero te iguales. Tienes que operarte de caparatas. ¿Cuántas el chisme? ¿La verdad que es hoy? Lo voy a contar. Ah, ya. ¡Eso! Eso está a ser. Vamos a contar tu edad y memoria. Vamos a contar, Ania va a contar el chisme. Así que comparta, comparta, porque todos ustedes empezaron. Sí, sí, sí. Así que comparta, comparta. Y todos están invitados este sábado 23, celebrando los 51 años de vida artística de Ania Linares en Alfaro. Así que allá nos vemos todos. Este sábado 23. Este sábado 23, pasado mañana. Así que estás a tiempo. Ahí está la información, ahí está el número de teléfono, la dirección. Este sábado 23. Además, tienen que ir y me llevas a Ramoncito. Ya tú sabes. Este sábado. Deberían cantar los dos las ánimas negras. Yo sé que ustedes se cobran muy bien. Ah, sí, miren. ¿De verdad? Dale, dale. Nosotros no nos acoplamos. ¿Cómo que no? Pero, claro, pero canta, cantando sí. Tú vas a ver que sí. Dale, dale. Dale. Dale, Marnell. Cualquier cosa. Dale, tío, dale. No empiezas, dale. A mí se me olvidan las letras. No importa. A mí, yo las recuerdo. Vamos a inventar. Bueno. Dale. Aunque tú, ¿no es así? Dale, tío. ¿Es tuyo? No sé, me salgo así solo. No sé. No, tú y yo me vas a meter ahí. Bueno, dale. No, no. No, no. Tú quieres que te cante como Plaza de Domingo. No, no, no. No, pero como José de Mato. Tú sabes, maestro, va a descanse, pero sí. Vamos. Pero José tenía una cosa así. Aunque tú. Ahí te queda bien. Que me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones. En vez de maldecirte con justo icono, en mis sueños te colmo. En mis sueños te colmo de bendiciones. Ya. 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 Lo pedimos ya. Qué bien se llevan ustedes. Qué química, cómo se conocen. Ustedes se parecen demasiado. ¿Eh? Pero tú también. Me parecen demasiado. Ella no sabe nada. Ella no sabe nada. Ania. Mira ahí en la cámara, con la foto, con la cámara en la mano. Mira. No sabemos. No, 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 no. no no candela están preguntando en el chat si estás soltera bueno hay que contestar sí claro sí ahora sí ok tío están preguntando en el chat si estás soltero y yo soy soltero sí no tengo novia menos que yo me voy yo no quiero invadir espacio y otro pedacito de otra canción pero las personas que están en el chat no van a poder ir por favor uno a uno te puedo decir algo está la b la c y una de las tres y le hacemos el pedacito final un pedacito nada más porque mira aquí hay personas conectadas de brasil desde cuba muchas personas dicen si decides compartir lo que falta por vivir nuestra piel nuestros años tristezas o felicidad abrázame para juntos sonrisas tener abrázame ya ay no mira yo me erizo y todo yo me erizo y todo yo soy aquel muchacho que puso sin agravios en tus pintados labios la gloria del vivir aquel que entre caricias tornaba a ser sumiso y que el destino quiso hundirlo en el sufrir yo soy aquel que tuvo constancia y fe sincera yo fui la primavera y tu el otoño el día vuelto con herida que enloqueció el espacio que fue fue como un palacio para vivir yo en él si acaso te ofendí perdón si en algo te engañé perdón por todo tu dolor perdón perdóname mi vida y por ser así como yo soy perdón por este amor así perdón ya ya perdón bravo que bonito mira tú quieres volver a una relación no está hablando de ti te está hablando de una canción no pero además ha hecho un gesto pero claro pon para acá y dice tú quieres volver a una te pusiste nervioso no te dije tú quieres volver a una relación es relación que hay aquí esta relación si nosotros somos amigos tío pero no te pongas nervioso sí yo no tengo nervioso si tú operas de catarata yo sí me operé no puedo decir ahorita oye te tienes que operar a la lista de catarata te estoy hablando de esta relación musical que tú me contestas yo te contesto ahí ahí pero tu mente fue dale 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 ya cállate dale la relación no yo sigo relación y saco la pistola llegó ay dios oíste qué cosa es dale resuelto tío está sudando a mí me gustaba siempre para tirarlo así y lo sacabas dale vuelve, tíralo ahora tú dale para que cantes yo traía eso de mi que yo te sacaba de tu casilla Bueno, señorita, señorita, ya no sé por qué lo estoy contigo. Es que él está mal. Ay, tío, qué nivel de nervio tiene. Él está nervioso hoy como yo nunca lo había visto. Está rojo y todo. ¿Rojo? No, es que yo soy rojo. Es que cuando él me ve... Yo creo que es un tequilazo, no es café. El problema es que cuando él me ve, el estómago lo hace... Confiesa. Confiesa que es así. No la te sé fingir. Viste que se confía. Me acordé de la melodía, pero las letras se le van para el cará. Anda perdido por ahí. Anda perdido por el bus que es un borracho. No sé, pero mira, una canción que nunca te la di. De verdad. Te pedí a tu sonrisa que saliera a la calle, a tu mano que sabe que tocara otra puerta, a tu cuerpo de tierra húmeda a medio día, que diera su calor en otra siesta. Y te pedí tantas cosas en una sola frase, y con tanto pedir, se me olvidó pedirte que te llevaras todas, que te fueras completa, y te dejaste en casa las ganas de pensarte... Tira, Ania, una respuesta a eso. No es una canción que yo saqué y quería cantarla. Tiene que ser una canción que hayas hecho para mí. Respóndele con agua ahí, Ania. Yo no sé si fue un amorro que yo tuve, si fue un capricho ayer, o ahora. Si fue que no te quise, yo te quiero, pero te necesito más que ayer. Eso es el final de la canción. Pero ya, no te hagas idea. Está aprendiendo. Están disfrutando tanto. Un adolescente. Todo el mundo dice, se formó, se dice, ay coño, jaja, que buenos están estos programas, por favor. ¿Hace cuantos años ustedes no se ven? No, nosotros no nos agarramos. Sí, ahí mismo nos estuvimos, nos vimos allí en la panadería. No me gustaba, me gustaba, me gustaba, me gustaba. No me gustaba, me gustaba, me gustaba, me gustaba. No me gustaba, me gustaba, me gustaba, me gustaba, me gustaba. Es que está peor de lo que yo pensaba. Dice, Carol Horta, nunca había visto a Ramoncito tan ocurrente y divertido. Ah, ¿tú ves? Sí, Carol Horta. Son facilidades. Bueno, y por aquí dice, el tío se alborotó a ojos. Dice May Contrera, tremendo programa, desde Ecuador, saludos para todos, el tío le tiene miedo a Ania. Pero es que es lo que se nota. Desde Ecuador lo ve. Se enteraron, viejo, se enteraron. Mira. Y no te acostumbras a eso de viejo, ¿eh? ¿Eh? Ederado, Ramón, o lo que tú quieras, pero eso de viejo es viejo. Pero viejo es de cariño. Ah, ya está bien. Edeme Aguilera. Independientemente de quién está viejo, pero bueno. ¿Qué carajo, viejo yo? No, eso no está viejo. No, no, no. Demuéstramelo. Deja que no me lo des muestras. Tomá que eso. Yo voy a levantar, no sé faltar. Mira la cara, mira la cara. ¿Qué pasa? Mira, se quiere ponerse. ¿Qué pasa? Ay, tío. Tío, yo te voy a decir. Muéstramelo. Si ya nosotros no estamos ni para ir al baño, hay que llevarnos con el andador. Tranquilo. Hay mucha paela de los tres. Además, el que tiene que andar con el andador es él. Deja, mira. Mira mi capón. Mira mi capón. ¿Tú eres el que? No, es que me lo di. Porque el andador es el mío porque me dio el COVID ese y tengo la pierna. Dicen en el chat que tienes los cachetes muy rojos. Pero así estoy desde la semana pasada. ¿Dónde es? Desde el martes. Es que eso es mentira, Ania. Claro que es mentira. Bueno, voy a decir el chisme. Tírale ahora. El chisme. El chisme. Tío, te vamos a refrescar por un momentico, pero ahorita enseguida volvemos contigo. Estabamos grabando la telenovela de la... ¿Cómo se llama? La gallega. La gallega, así, la... La morena. Morena, claro. Dios mío, ¿por qué? Dice que era tío en cuenta. Es el palo que tiene. Ay, mi madre. La quina se llevó metida en el congelador. El teléfono hoy, así que... ¿Qué te contó a los míos? Oye, está como Mario Bularco López. En el locutor. No, espérate, calla, te viene el chisme. No, 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 no. Lo siento, tío. Estaban grabando la novela morena. La morena, la morena, claro. Ajá. Y por supuesto venía el beso. Y había que darse el beso a través de una rega. Había que... Pero era mi marido. O sea que... Vamos a darme el beso. Y yo empezaba a dar el beso. Y después yo me decía. Oye, un beso normal. De boca pegada. Y yo, ¿pero por qué esto es mi marido? No, los actores no se besan de verdad. Digo, eso lo haces conmigo. Ahí sale una broma. Eso lo haces conmigo. Porque seguramente con otras artistas. Bueno, nos mandaron a callar, que se yo. Vamos a darme el beso. Viene el... Hicimos como tres tomas del beso. Sí. Tiene el beso. No se ve apasionado del beso. No es culpa de él. Es culpa de él. Porque yo estoy poniendo toda la pasión en el mundo. Es él. Ramoncito, ponte para las cosas. Ramoncito. Y yo digo. Garrilla, ¿viste cómo puso la boca? Así no se vea. Mira así está. Mira cómo está. No era Garrilla. Y entonces era... Vaquegallo. Vaquegallo. Y además fue divino porque... Si es mi marido, ¿por qué más? Claro. Ah, no. Decía que no. Pero con otras actrices sí. Sí lo hiciste. Pero es que no. Un beso de trabajo es de trabajo. No es... No. Tiene que parecer. No. Mentira. Con otras actrices tú sí te besabas como se besan los enamorados apasionados. Es la cara. La cara, la mano. La cara. No, ¿cómo lo vas? La cara, la cara dura. Tío. Yo abrí la boca y todo. Tío. No. Yo abrí la boca. Un pedacito nomás. La cara dura. Era un pedacito nomás. No, tío. No. ¿Qué clase de carajo eres? Después tú haces movimiento de cabeza y la gente dice, se la taca o qué. Y después tira. Mira, está en el chat Rachel Cruz y dice, ¡Mima! ¡Ay, Mima! ¡Qué niña linda! ¡Mima! Si ustedes supieran, ¡Mima! ¿De dónde viene Mima? Ay, Dios. ¿Se puede contar? No. Dice Rachel. Pero Ania, lo que le pasa a Ania. ¡Mima, te quiero! Yo también te quiero mucho, mamita. De verdad que sí. Tú lo sabes. Ok. Tenemos las líneas abiertas. ¡Ay, Dios! Ahora sí. Para que usted pueda llamar 786-409-6973. Pero tenemos una llamada en línea. A ver. Ahora sí se pone caliente. Buenas noches. Sí. Hola, buenas noches. ¿Aló? Bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias. Cuéntanos. Yo conozco a vos. Bueno, mira. ¿Tú conoces a vos? Te hablo a alguien que tú conoces, pero a lo mejor Ania no me reconoce a vos. Pero yo tuve el grandísimo honor de trabajar con Ania Linares aquí en el Teatro en Miami. En una comedia musical que se llamaba Sexilia Valdés. Se llamaba Sexilia Valdés. Y que dirigía Cremata. ¡Oh, sí! Cremata. ¿Te acuerdas, Ania? Sexilia Valdés. Sexilia Valdés, sí. Y que trabajaba Cremata y trabajaba Boncó y trabajaba Maripir y también creo que trabajaba... Es verdad. Y este servidor, Ernesto Molina, el hijo de una gran amiga tuya, Ida Gutiérrez, que también en paz descanse, que Dios me la tenga en la gloria, que te quiso mucho mi mamá, Ida Gutiérrez. Ernesto Molina. Y entonces, quería hacerte una anécdota. Quería hacerte una anécdota porque hay muchas historias sobre ti, sobre Cuba, sobre el grande que fuiste en Cuba. ¿Tú recuerdas, Ania, una foto que te hicieron, que era una foto emblemática, que tenías una cebolla, el peinazo de cebolla y un abrigo como de pie a medio hombre? ¿Te acuerdas de esa foto? No recuerdo, no recuerdo. Era una foto que era como así, medio de perfil y tú tenías el peinazo. Oh, sí, 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 ya. Esa foto. Sí. Esa foto. No había casa que no tuviera esa foto en la pared de la casa. Y yo tenía... ¡Verdad! Que ya también falleció. Y que ella tenía su sagrado corazón de Jesús y al lado estaba Daniel Linares. Y un día vinieron a decirle, mira, que tienes que poner, ya te imaginarás qué foto. Y dice, a mí ni muerta me quitan la foto del sagrado corazón, ni la de Aria Linares. Primero... Te quiero mucho, papi, te quiero mucho. Oye, yo te quiero mucho también, Aria. Tú sabes que te quiero mucho, aparte de eso, aparte de eso, estoy esperando un turno desde hace no sé cuántos años para que me haga esta cara nueva. Tú sabes que él, él maquilla... Si no vengas a por Halloween, porque no te la voy a poner tan nueva. ¡Ay, qué malo! Te mando un beso. Dice Ania que ella también te quiere, Erne. Ok. Gracias por llamar. Gracias, papi. Gracias a ustedes. Bye, bye. Bye. Están las líneas abiertas, están entrando llamadas. Si usted quiere hacerle alguna pregunta, contar alguna anécdota con Ania. Está sonando el teléfono. Ahí está. Buenas noches. Buenas noches. Hola, bienvenido. ¿Cuál es su nombre? Sí, gracias. ¿Cuál es su nombre? Eh, Roberto y Rolando. Ok. Mira, por favor, si puedes bajar el programa y nos escuchas por el teléfono. Sí. ¿Ya nos escuchas bien? Sí, correcto. Ok. ¿Vas al faro el sábado? Sí, correcto. Ah, pues muy bien. Gracias, gracias. Yo quiero en el día de hoy felicitar a Ania por esa cari... ...la que ha tenido, porque mi vida, sinceramente, sin Ania no tendría sentido. Yo amo a Ania y la quiero muchísimo. A Ania, todas las bendiciones del mundo. Y todas las cosas lindas que sigan. ¿Usted se llama Ruperto? Gracias, Ania. Sí. Ruperto. Gracias, Ania. Ruperto y Ania. Ruperto y Ania. Ruperto y Ania. Mamá, te amo. Yo te quiero mucho, mon mío. Tú sabes que te quiero, de verdad. Lo importante que eres para mi vida y que Dios te bendiga siempre. Ay, tesoro mío, tú sabes que yo te quiero mucho también. Gracias por todo lo lindo. Te amo. Felicidades. Lo lindo de tú existir y lo lindo de cada vez que nos encontramos. Y yo sé que tú me quieres mucho, como yo te quiero a ti. Gracias, papi. Un beso grande. Bueno, siguen entrando llamadas. Muchísimas gracias, Ruperto, por llamar. ¿Siguen entrando llamadas? Es que cuando oigo la voz y lo que pasa es que estoy oyendo muy mal. Sí, porque están entrando también llamadas, entonces suena. Tienen la llamada en espera. Buenas noches. ¿Aló? Hola. Aló, buenas noches. ¿Hasta cuándo dura este programa? Hasta que tú quieras, Ania. ¿Verdad? Hola. Se cayó la llamada. Ok. Hola, buenas noches. Sí, porque... ¿Aló? ¿Buenas noches? Buenas noches. Yo estoy llamando para felicitar a Ania. Claro que sí, bienvenida. Hola. ¿Aló? Decirle que estamos aquí en la sala de la casa disfrutando muchísimo. ¡Ay, qué rico! El programa es usted hoy con Ania. ¿Cómo se llama la familia? Nosotros somos la familia, apellido Sainz. ¿Cómo se llama? Sainz. A la familia Sainz, a todos. Sí, ya le digo que estamos disfrutando muchísimo. La verdad es que somos unos fieras admiradores de Ania de... Gracias, mi amor, gracias. La canción de ella, Herida, eso para nosotros ha sido toda una vida una maravilla de canción que siempre la recordamos con mucho amor. La canción Herida. Dice que la canción Herida es... Tiene que ir el sábado porque la voy a cantar. Pero no va a caber la gente, vaya. Y el sábado vamos a estar allá con ella. ¡Eso! ¡Wow! ¡Qué rico! Buenas noches, que la pasen lindo. Gracias, mi amor. Además me dicen que van a estar ahí para nombrarlo, ¿ok? Sí, cómo no. Quería decirte algo, a ti y a los amigos, aquí presentes, porque todos están presentes. Van a haber rifas. Hay rifas, porque ahora voy a empezar a trabajar con una compañía donde me va a hacer mi... ¿Cómo se llama? Tu sponsor. Mi sponsor. Donde se va a celebrar allí cosas muy bonitas. Van a haber cumpleaños. Hay cuatro cumpleaños muy importantes. Y va a haber rifas, sorteos y muchas sorpresitas, que no lo voy a decir ahora, porque vayan, son sorpresas. Tienen que ir este sábado 23, es decir, pasado mañana. El sábado. El sábado 23, Alfaro. Exacto. Ania Linares está celebrando sus 51 años de vida artística, así que va a tirar la casa por la ventana y usted no se puede perder ese show. Desde los cimientos. Ay, Dios mío, vas a cantar de todo. Y sigue teniendo la misma voz espectacular. Chica, ¿tú sabes lo que me pasó? Que yo pensaba que no era normal, pero el médico me dijo que sí. Yo fumé toda mi vida. O sea, a los 16 años mi papá, mi mamá, me cogió con un cigarrón en la boca y aquello fue... ¿Para qué? Como nos pasó a todos. ¿A ti te pasó a mí? No. A ti sí. Bueno. Aquello fue la guerra universal. Porque estaba fumando con 16 años. No se lo dijo a mi papá, pero yo seguí fumando. Y cuando mi papá se enteró, me dijo, aquí yo no mantengo el vicio de nadie. Porque yo no he probado los cigarrón a él, porque pues, como Dios manda, que se sienta así. Pues cogí un partaño, como se le llama aquí. En la mañana, yo entraba en el instituto a la una de la tarde. Y por la mañana cogí un partaño a ser maestra de tercer grado, de segundo grado, maestra sustituta. Cuando faltaba una maestra, yo iba y sustituí a esa maestra. Le di clase a niños de primer grado, que aquello era, Dios mío. Tengo una anécdota fabulosa donde yo llamaba, creo que era Javierito Hernández, y nadie me contestaba. Y yo contaba, y contaba la lista, está aquí, Javierito Hernández, no me contestaba, del primer grado. Y veo un niñito ya llorando. Y yo, ok, digo, papi, ¿cómo te llamas? Y yo, ok, Titi, ¿cómo te dicen en tu casa? Y yo, Titi, bueno, Titi, ¿cómo se llama tu papá? Y yo, Javier Hernández. Y por ahí, muchas cosas bonitas, ¿no? Y con el primer dinerito que cogí, fui a la bodega, que en aquel momento había cigarros en la bodega por la libre. Compré un cartón de dorado. ¿Se acuerdan todos del cigarro dorado? Y después pasó al aroma, ¿se acuerdan? Y llegaban hasta mi papá y le dije, mira, ese cartón es para ti y para mí. ¿Qué tú has hecho? Dijo, nada, yo he trabajado. Y ese es fruto de mi trabajo. A partir de 10 años empecé a fumar, 16 años. En el 1999, traté de dejarlo un millón de veces. Hasta le hice una promesa de calidad del cobre, que si me concedía lo que yo quería, fui hasta el cobre. Le dejé la cajetilla de cigarros. Y después, cuando regresé para el hotel, me empecé a comer las manos. Vaya, porque no era la suña, era las manos. ¿Qué tú es de flis? Para ser el cuento muy corto. ¿Qué estaba diciendo yo? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo último que yo dije? Hablaste de corto. Me dejaste fumar tus complicados. Nada, me dio un paro respiratorio en el 1999 aquí. Oh. Y no contaban conmigo. Una vesícula que me trajeron. Y el médico salió y le dije a mi familia que rezaran, que no sé qué cosa. Yo se le me desperté con un moreno que le daba ahí arriba, ando de piñata, trompón. Y decía, ¿pero qué es esto? Me salvaron la vida. Cuando le pregunté al médico, doctor, ¿qué pasó? Dice, ¿tú no fumas? ¿Tú no eres fumadora? La próxima no va a ser así. Y le dije, no, doctor, perdóname, pero no hay próxima que vaya. Ese mismo día, diciembre 11 de 1999. Tengo la lesa guardada. Los cigarros están todos guardaditos, como yo lo tenía, que yo lo compraba en casa. Más nunca fumé. Que resultó que me ha subido la tonalidad. Sí. O sea, volví otra vez a la tonalidad que yo tenía en los años 70. Y le pregunté al médico y le dije, doctor, eso no puede ser normal. Dice, sí. Sí puede ser normal. Bueno, pues yo te digo, contestando tu pregunta, de que no sé, porque vaya, por Dios, de la forma que yo fumaba, ¿cuánto fumaba uno detrás del otro? Y eran dos y tres caras de cigarros diarios. Pero fíjate hasta dónde llega el daño del cigarros. Los señores no fumen más, por Dios. Además, ahora todo se te hace imposible para poder fumar. No puedes fumar en el cuarto, no puedes fumar en tu casa. No tienes que salir para afuera. Haga frío, haya mosquitos. Con los mosquitos tienes que fumar. No puedes entrar a ningún lugar fumando. En el restaurante no puedes fumar. Es un hueco de bolsillo. Es un hueco grande. Es una reza. Sí, señor. Además. Hace dos años que no fumo con hasta el avión. No, no, no. Es que se debe dejar. Pero bueno, me hay una colación. Claro. ¿Por qué se mantiene el... La voz es increíble lo tuyo, Ania? Sí, señor. Es increíble. Claro. A ver, yo canto con técnica. Claro. Técnica vocal y técnica... Eso fue esa... ¿Cómo? Eh... Es con maldad. ¡Ay, qué maldad! Te quedó bueno, tío. Te quedó bueno, te quedó bueno. Te quedó bueno, tío. Te quedó bueno. Ania, dice Rosa Cruz. Pregúntale a Ania Linares si se acuerda un recital que dio con su papá en el Carlos Mar, que ella cantaba y su papá recitaba. Ese día lloré mucho porque fue una noche llena de emoción. Sí, fue lindo. ¿La bailarina española? Bueno, están pidiendo... Yo la... Que aunque sea un pedacito de la bailarina española. ¿Y tú bailas? ¿Cómo no? Ay, Dios. ¡Ay, qué show! Ole, como ole, como ole, déjenla que baile sola, que es la más bonita estampa. ¡Oh, la bailarina española! ¡Olé! ¡Eso! Si yo con ole no soy española, ole. Pero se rompió. ¿Se te rompió? No. No, pero es que este es como el quinto. No te pides, yo soy muy eufórica. Ania, ¿qué estás haciendo ahora? Bueno. Actualmente. Actualmente yo tengo mi academia de... Que se llama D por Dairon, L por Binary Art Music Academy. Es una academia que se dedica a darle clases a niños. Se le dice niños porque son unos niños. En realidad. A niños con problemas. Por ejemplo, yo doy las clases de cárcel. Hay niños, hay muchachos, que les gustan cantar. Y cantan muy bien, muy requete bien. Y hay otros que lo que les gusta es la música, los instrumentos. Y de eso yo tengo un grupo de músicos que los contrato y ellos van y le dan las clases a los niños. A ver. ¿Qué decirte? Yo tengo muchos negocios ahí. Desde la peluquería de Perrito. Yo trabajé mucho con el gobierno, con estos niños precisamente, como dueña de compañía. Tuve una compañía de limpieza de edificios grandes. He tenido varios negocios. Pero este es una cosa diferente por completo. Es un, es, es, a ver, yo disfruto tanto con estos muchachos. Que además hay veces que le estoy dando las clases, que lo estoy mirando y el problema que tiene se me va. Y yo los veo normales. Yo los veo. Y te estoy hablando, le digo muchachos, niños, porque tienen 40 años, 35, hasta 50. Pero su mente son de niños. Y yo disfruto tanto, tanto, tanto cuando me enseño la canción y cantan la canción. Cuando le enseño el baile, porque yo aprovecho y lo pongo a cantar y a bailar. Y de verdad que eso me tiene ahora mismo, en estos momentos, tan satisfecha. Pero tan satisfecha porque son niños que necesitan expresarse de una manera o de otra. Y esta es una forma de expresión de ellos y liberación a la vez. ¿Te das cuenta? Porque están en un home donde están ahí, están muy bien cuidados, muy bien atendidos. Pero estas cosas, a ellos se les va. Los ayuda. Y los ayuda. Incluso hay veces que los pongo a hacer, ¿cómo se llama esto? Manualidades. 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 Y las hacen todas divinas. Hay uno que casi ni habla. Y cada vez que yo le pongo un cruce y nada más lo saca. Entonces tú te pones a ver y tú dices, señor, señor. Y eso es mi trabajo ahora en este momento, independientemente de que trabajo como cantante. Anya, están pidiendo en el chat la información de la academia. Mira, la academia mía, que ustedes pueden entrar y buscarla, que está en YouTube, está en todas las redes. ¿Tenés página web? Sí, en la página web. La academia, a ver, hay lugares donde van los músicos. Si el muchacho está en la casa, si no está en un home, los músicos van a la casa. O en su defecto, si quieren, lo del canto, eso sí no se lo ha dado a nadie. Lo del canto soy yo. Y no, voy yo a la casa del niño. En los que están en los bones, yo en los bones, voy cuando el cantante. Y mando a los músicos, cuando es músico, cuando es guitarra, piano. Pero las personas están preguntando dónde pueden encontrar la academia, cómo se llama, cómo pueden contactarte. Si me dan mi cartera, les doy, porque yo no me colo a ningún teléfono. ¿Y el celular tienes? No, el celular no, la cartera. Ok. Para poder coger, a ver si está, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí que está en la... Bueno, Ania, en lo que busca la tarjeta, el 20 de octubre, el alcalde de la ciudad, Tomás Regalado, lo nombró el día de Ania Linares, por Dios. Efectivamente, y fue muy lindo, muy emotivo, muy emotivo, muy lindo, y yo me sentí muy bien, porque además, es un reconocimiento que, que por favor, vaya. Y todos los 20, ¿qué pasó? Eso es algo que tú me echaste. Yo no metí más grande el café. Eso es, en el café. Oye, después de cámara, yo voy a posarrar aquí. Después de hacer el show, tú vas a ver. ¿Tú? ¿Verdad? ¿Pero se pasa eso del show? ¿No lo hice? No, para nada. No, es que no he hecho ninguna tarjetita, pero yo prometo mandártela. ¿Tiene página web? ¿Cómo se llama? D, L, L, D, de Dairon, apóstrofe, L, de Linares, Music, Art, Academy. Ok. D, L, Music, Art, Academy. Exacto. Está en el chat, Mónico Pino, dice que te manda un beso. Ay, qué lindo, yo hablé con él hoy. Te mando otro beso, papi, tú sabes que te quiero mucho. Además, me dijo, voy a ver el programa. Mónico siempre se conecta. Sí, él es muy lindo. Sí, siempre se conecta con nosotros. Bueno, ya tenemos más chismes, ya tenemos más nada que hablar. ¿Ya me puedo ir? Todavía. Ah, no. Nos quedan unos regalos y quiero ponerte unas fotos para que me digas qué le diría Ania Linares hoy a tu papá. Bueno, se lo digo todos los días. Mañana, 22, sería el cumpleaños de él. Cumpleaños que cumplirían los 22 años. Decirle que sus cenizas están conmigo en mi casa, junto con las de mi mamá. Decirle que las sigo extrañando como siempre. Que lo quiero mucho. Que fue un baluarte para mi carrera y para mi persona. Que hay un público, un pueblo que nunca lo olvida. Porque cada vez que pongo de él algo, una foto, un recuerdo, todo el mundo me dice que ese gran actor nadie le olvida. Esa voz también a nadie le olvida. Sigue siendo mi papá. Y donde quiera que está, él sabe que yo estoy con él. No él conmigo, yo con él. Y con mi mamá. Que lo extraño mucho, mucho, mucho. Y que lo sigo queriendo como cuando me hacía. Ay, qué bien. ¿Qué le dirías ahora? Ay, ya se lo dije. Tú sabes que Orlando Cacín, yo lo llevé así a un programa. Y Orlando Cacín lo bautizó con el nombre del esquimal. Y se le quedó el esquimal. Cada vez que Cacín me veía, me decía, ¿cómo está el esquimal? El día que fuimos al teatro a ver la obra de Alexi, que estaba trabajando, que me dice, bueno, ¿y el esquimal? Mira el esquimal. Dice Dayo, ¿cómo lo va a seguir llamando el esquimal? Esa es mi cosa bella. ¿Qué le diría? Que lo adoro. Él lo sabe. Él lo adoré. ¿Qué le dirías a el pueblo de Cuba? ¿Qué le diría? Le diría que los extraño mucho, que quisiera estar como cuando yo hacía toda aquella gira, desde el cabo de San Antonio hasta la punta de Maicet. Yo he estado en todos los lugares en Cuba, en todo, en los más metidos para adentro, lo más recóndito de Cuba he estado. Que desearía, por Dios, que se acabe esa tiranía en Cuba, para poder ir a cantarle, ojalá pueda, y que cuando suceda todavía tenga la voz suficiente para seguir cantándole. Prometo, si eso sucede, hacer lo mismo que en el año 70. Ir pueblo por pueblo, calle por calle, ciudad por ciudad, a cantarle, a cantarle, a entregarle lo que le debo, porque ellos son los que me hicieron a mí. Sus aplausos, no sé, su compra de disco, su cariño. Antes no teníamos live, ni teníamos nada de esto, pero había llamadas por teléfono a la emisora, donde pedían a Nania Linares, en todas las emisoras de Cuba. Los amo, los quiero y los respeto. Y espero que salgan a protestar todos, todos, porque ese gobierno ya, ya no hay más nada que hacer. Los quiero mucho, de verdad. Muchas gracias. Oye, muchas gracias, obviamente a Nania, todavía hay muchísimas personas conectadas. Nania, te voy a buscar para que busques un pedacito de la pared, te voy a buscar el plumón, y yo voy a buscar los regalos. ¿Regalos? Sí, tenemos unos regalos para ti. Voy a buscar el plumón por acá. Pero un plumón, un plumón, mira ahí. Ah, aquí. Él no tiene un plumón. Aquí. Tú tienes un plumón. Ya no, ya, miren que la sea el plumón. Ay, por el amor de Dios. Escoge un lugar. Mira, del mismo color de tu traje. Sí, no, mira, de ahí está, es que es así. El azul es la suerte, y el mal da proteger justicia. Me basta. Ahora tú vas a escoger, Nania, dónde quieres escribir. No, dígame usted, no, tú dónde quieres escribir. Es el juego que más te guste, hijo. Es que está cogido todo. No. Ahí no se ve nada. Ahí no tiene. Pero ahí está muy oculto. No. Ahí está oculto. Ahí está oculto. Está de frente. Míralo ahí, de frente aquí. Bueno, ya, no sé. No, cállese. Bueno, callado, no, ya. ¿Dónde, Ani, a ver, dónde, a un pedacito aquí? ¿Quién es? A ver, espérate, hija. Ay. Ay. Mira, ahí en esa fondo. ¿Qué le pasó? Ay. Ay. Que lo ayudes, hombre. No me estás pasando por eso. Bueno, que estás listo. No, no, no. Qué cosa más grande. Mira, 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 mira. Allá está muy alto, pero mira, ¿qué te parece ahí? No, adelante. Ah, no, pero está ahí. No, 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 yo también, yo, ay. Niña, pero esto es muy grande. Sí. Aquí todo, todo. Sí, yo no sé. Yo sé, yo sé. Pero allí. Ahí también. Ahí hay espacio, mira, Ania. ¿En dónde? Ahí mismo. ¿Aquí abajo? Ahí. Yo te quito la cosita. ¿Aquí abajo? Aquí mismo. ¿Yo? ¿Tú quieres que yo firme en alguna parte? Bueno, voy a ver un lugar más tarde o abajo, ¿por qué? Pero ahí no me va a salir la letra. ¿En este de aquí? ¿Dónde, mi hijito? Ahí te dije. ¿No está escrito? ¿Qué dice? Ah, no sé. What is it? What is it? What is it? What is it? Tío, lindo, lindo. Claro, mi amor, venía, venía. Tío, se lució. Venía impresionada. ¿Qué pasa? Ay, qué silencio. Está pasando el muerto. Caballero, yo te digo a ti, es un ganeje. ¿Pasa un ganeje? Claro, tío. Cuando dicen esas cosas que lo hacen, los silencios. Ajá. No le van a hacer preguntas a él. ¿Pero qué más preguntas quieres hacer? ¿No quieres preguntarle algo? No, yo, no, yo que yo entendí que había una cosa ahí que le ibas a hacer tú. Ya no va. Sí, tío mío. Es un personaje. No, que yo soy yo mío. Mira, los comandos del silencio. ¿Quién es el actor de Los Espejuelos, el que estaba dibujando? Miguel Navarro, ¿verdad? Miguel, sí. Sí. Ah, y pero son dos con pelucas rubias. ¿Cuál es, Ania? ¿Sabes? Gracias por darle tan lindo programa. Esto va muy alto, porque este programa de verdad, muchos sexos. Muchas gracias. Ay, gracias, muchas gracias. Qué linda. Qué clase de mujer. Mira, antes de entregar los regalos, antes de entregar los regalos, quiero decirles, esto es un pumpkin pie de Old Sweets, que si usted quiere para su cena de Thanksgiving, ahí está el número 786-366-9706. Aquí está acabadito de hacer, lo hacen el mismo día, exquisito, súper fresco y sobre todo muy delicioso, así que si usted quiere encargarlo para su cena de Thanksgiving, quieres hacer un regalo, Old Sweets, 786-366-9706. Y vamos con los regalos, ahora voy a picar el cake. Cuca. No, no, no. Claro que sí. Claro, yo pensaba. Claro que sí. Cuca, venga para acá. Cuca. Sí, mi amor. Venga para acá. Vamos para allá. Vamos a comenzar y con estos jabones deliciosos, estos son para ti, estos son para ti. Ay, qué rico. Son unos jabones que hace Belkis, los hace a mano. Verdad. Estos tienen, estos son de miel y cúrcuma. Estos de miel y estos de cúrcuma. Aquí están. ¿Qué calcosa es de cúrcuma? Por aquí atrás. Cúrcuma. Esto es leche con miel, canela y cúrcuma. Como... A veces voy a moverme los delicados. Los hace Belkis con sus manos. Es una cubanaza emprendedora que nos ayuda también a nosotros a regalarles a nuestros invitados. Así que si usted quiere hacer un buen regalo, ahí tienes el número. Ahí está el número. Había personas en el chat ahorita preguntando el número de Belkis. Exactamente. 786-316-56-6. Un regalo, como siempre digo, personalizado y diferente. Y seguimos por acá. Estas son unas velas de Fragan's Life. Que yo soy enferma la persona. En mi casa vas a encontrar 800 velas. Porque estoy común. ¿Verdad? Sí. Ay, de la banda. Estas velas son cortesías. Son orgánicas. Sí. Son cortesías de Fragan's Life. Ay, sí. Qué rico huele. Que usted también puede llamar. Puede hacer un buen regalo. Si está haciendo... Si va a hacer una boda, un baby shower, un buen regalo, un regalo diferente, un regalo personalizado. 786-650-6768. Además, son velas totalmente orgánicas. Y también es una familia de cubanos emprendedores. Y... Soy capaz. Por acá... Otros regalos personalizados gracias a Neya Crafting. Mónica es una artistaza. Y tiene además una creatividad impresionante. Vamos a abrirlos para que... Dice a mi manera. ¡Ay, qué gracioso! No me encantaste a mi manera. ¡Ay, ya está! No, hay que cerrar con esto. ¡Mira, vea! Y esta es de Coca Veneno. Si usted quiere personalizar, t-shirt, gorra, jarra, termo... Mira. Eso es para la difusión. ¡Qué lindo! Lo que usted necesite es 786-420-1205. Aquí está la de Coca Veneno. ¿Tú sabes que yo tengo siempre una... Una taza de esa. Grate. Para tomar mi coffee. ¡Ay, gracias, Maga! ¡Ay, gracias, gracias! No, gracias a usted. Todos los regalos tan, tan lindos. Por el momento, los momentos tan lindos que hemos pasado. Por aquí. De verdad. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Y gracias una vez más a las personas que nos apoyan. Gracias a Grace Angala. Sí, señor. Gracias que, mira, nos vestimos... Bonito y cómodo. Mira. Exactamente. Me encanta la blusa. La blusa es un primor. Grace Angala. Ahora te voy a dar todos los datos. Todos los vestidos, pantalones, los monitos. Todos son totalmente diferentes para todos los estilos. Ya la paso por ahí. Una ropa súper cómoda. Ahí está. Grace Angala Boutique. Ay, ya la ve tú. No se está a olvidar atrás. También quiero agradecerle a la abogada Dalila Santos. Si usted tiene cualquier tema legal de inmigración, bancarrota, si está por hacer la ciudadanía, 305-563-8155. Ahora acaban de abrir una nueva lotería de visa para los cubanos. Así que usted puede llamar a la abogada que va a estar con nosotros el martes. La primera consulta es totalmente gratis. Y eso es muy importante. Así que 305-563-8155. Y seguimos. Si usted quiere comprar su casita, vender su casita con poco dinero, Golden Key Realtor. Casi no los conocemos porque ellos tienen un apellido que nadie conoce. Miriam Veloz y Osmel Rodríguez. Así es que ellos son unos Realtor en los que pueden confiar plenamente. Ahí está el número 786-464-7453. Y con ellos usted puede estar seguro que lo que quiera hacer y pueda hacer y lo permita, su estatus, su crédito, todo, ellos lo van a hacer con mucho gusto. Así mismo es. Ahí está el número. Y usted compre su casa con poco dinero o puede vender su casa cash. ¿Ok? Así que ahí está el número. También, si usted quiere hacerse un procedimiento, sobre todo, un procedimiento de buena calidad, natural, ahí está nuestro doctor René Cabrera de RC Dental, nuestro dentista, el dentista de la familia 305-596-0322. Los trabajos del doctor son todos excelentes. Excelente. No tiene complaint ninguno, lo puede buscar en Google, todos los reviews. Ahí está por su profesionalismo y es una persona excelente. 305-596-0322. Y algo que siempre me encanta anunciar es Parabajitos. Ahí en Parabajitos.com puedes encontrar toda la información para llevar a tu niño a clases de actuación donde no es que sean artistas, no es que vayan a ser actores, pero les da más confianza, pueden tener más comunicación con los otros niños. Mantienen el español, que es muy importante. Venden libros en español. Tienen eventos todos los meses. Esto lo puedes encontrar en Parabajitos.com. Gracias a Yanni Martin que hace un trabajo con los niños. Precioso. Y ahora viene Halloween, que tienen el 31 de Halloween. Recuerda que mañana 20 a las 8 de la noche es el lanzamiento del libro de Sandra Pérez. Ah. In Creation Art Center. In Creation Art Center. Para vos y yo. Caballero, antes de irnos, parate aquí, por favor. Sí. ¿Por qué no un tú pa' tú musical para despedir esto? Pero dale. Pero qué caliente. Dale. Un tú pa' tú. Dale, tío. No, es que pereza. Dale, tú, dile algo ahí. Suénale algo ahí para que ella te responda. No, pero no me suene nada porque tú sos todo. No, sí, no, si te suena ahora. Dale, Ramoncito. Vamos a la cabeza. Tírale. Tírale una canción. Maraquero. Eres maraquera. No. ¿Qué puede venir ahora? A ver. Después de haber terminado todo esto, te digo, oye, ¿tú eres? No, no, pero vaya. Son 14, ¿por qué no toco el violín? Dale, yo no toco el violín. Ya, bien arriba. Tírale, tírale algo ahí. Vamos. Pensamiento, no dirás gracias que yo la quiero, que no la puedo olvidar, que ella vive en mi alma. Anda, anda y dile así, dile que pienso en ella y que no pienso en mí, aunque no piense en mí. Anda, pensamiento mío, dile que yo la venero, dile que por ella muero. Anda, anda, anda y dile así, dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Dice que pienso en ella, aunque no piense en mí. Amén. Amén. Que bien. ¡Este sábado! ¡Sin al cuarto! Sábado 23. A partir de las 10 y 10. Este sábado 23. Los espero. ¿Viste que tú participas? Que él también va a ir. Sí. Y vamos a hacer un tú a tú. Mano a mano. ¿Qué te pasó? ¿Qué te dije? Yo no te dije nada. ¿Dónde sí te dije? Los invitamos de verdad para que vayan Sí señor Muchas gracias, gracias de verdad A las personas que han estado conectadas Gracias por todos los mensajes Hemos tenido más de 2.500 personas conectadas Gracias de verdad Por todos esos mensajes tan bonitos Que le han escrito a Ania Gracias Ania Gracias Cuca Gracias por la invitación Gracias a ustedes Conociendo a esta mujer Oye gracias a ustedes De verdad muchas gracias Vuelvo a invitar Cuando quieras Y a ustedes muchas gracias Por todas las cosas lindas que han puesto Por todas las cosas lindas que me dicen Cada vez que me dicen algo bonito así La piel se me eriza Y entonces digo Contrólate, contrólate Todavía, todavía me descontrolo Gracias, yo los quiero mucho Besitos, buenas noches Nos vemos el martes Gracias Hasta el martes Buen fin de semana Como te pedía la gente Como te pedían Como te pedían Hace mucho tiempo que te pidieron Y mucha gente Hace mucho tiempo Que por favor que te invitáramos Así que muchas gracias 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.